Y bueno, teníamos una batería de muchas cosas, pero antes de nada yo creo que lo propio es ir presentando a los ponentes que van a estar aquí. Tenemos el placer, que no estaba puesto en la agenda, pero por situaciones para tratar de encajarlo, pues el tema es que David Cuartelles por fin ha podido estar con nosotros. Es un placer. Y bueno, yo le conozco hace unos meses, pero yo creo que mejor que Luis sea el que le presente. No, pues yo creo que todos lo conocéis. Acabo de salir de la universidad. Y bueno, parte de la culpa de que estemos nosotros aquí la tiene él, porque en el año 2005, pues cofundador de Arduino, junto con otros cuatro locos. O sea que un aplauso y muchas gracias David. También está aprendiendoarduino.com, Enrique Crespo, que es la mamá ter yo creo que nos ha unido a todos para tratar de traccionar y mover todo esto. Luego ya luego cada uno luego ha hecho su polo y que es algo que, bueno, pues a mí me enorgullece ver que existe esa comunidad. José Pérez, que no le he dicho lo que le iba a decir de él, pero me lo voy a inventar. Yo no sé cómo no estás haciendo placas para lanzar satélites. Hay otro que lo hace. Y bueno, luego también tenemos con nosotros a José Manuel Cuesta. Espera, espera, espera. Que al final ha ido por su cuenta y se ha ido a tomar café sin nosotros. Yo no sé qué hemos hecho mal. He llegado en un otro. Un poquillo mal. Y bueno, la idea es un poquito romper... Es que no nos damos cuenta. Parece que es tan fluido que no nos damos cuenta cuando también se presenta a una persona. A lo cual tenemos que aplaudir. Un redoble. Pausa dramática. Bueno, me habéis dicho que no fuera muy extenso. Entonces, ha sido muy breve. Vamos a empezar, si queréis, por el tema de... Espera, que al primer no lo hemos aplaudido. Me ha presentado... Ah, bueno, Luis. Luis. Levántate, levántate. Me dijo que ayuda a las personas a entender la programación a través de Arduino. Sí. Eso intento. ¿Y qué es la idea? Bueno, realmente poner un maker en la empresa merece la pena. Un maker es altruista. Que le da igual. Le dice una empresa, oye, mira, hazme un prototipo, vete trabajando. Me da igual que te metas 100 horas. Eso sí, el lunes que viene quiero tener algo para poder empezar a trabajar en esto. ¿Creéis que esa es la filosofía que existe ahora? ¿El maker realmente dónde se sitúa mejor? Concretando. Se parte del supuesto o la idea preconcebida que en las empresas disponer de un maker está bien visto, pero es una persona apasionada que no le importa meter horas. Luego, los plazos se acortan, se recortan las cosas. ¿Eso realmente es así? Enrique, un poquito, nos puede contar un poquito su experiencia. Yo creo, para ver si esto es así, no es así, o qué ves tú la figura de maker en la empresa. Que igual es un poco esta es la figura que he dicho yo, la utópica, pero en la vida real es otra cosa muy diferente. Sí, de hecho, la propuesta de esto fue un día hablando, Ernesto y yo, digo, pues pon un maker en la empresa, estábamos a ver de qué íbamos a tratar y yo realmente llegué, yo he sido siempre un maker, pero no me di cuenta, yo no lo sabía. Y dentro de la empresa, pues exactamente igual, yo entré en la empresa después de un periodo en el paro con la crisis en España y todas estas cosas que hemos sufrido algunos, ¿verdad? Y de repente, pues digo, oye, pues yo, además, lo bueno de ese periodo, esos 10 meses que estuve en el paro, aprendí mucho, aprendí realmente a programar ya bien, porque sí que había estudiado, pero nunca había programado en la empresa, realmente siempre estás en puestos de gestión. Y ya entré en la empresa y ya conocí Arduino, que ese periodo de 10 meses estuve, me vino bien para aprender. Y ya conocí Arduino, entonces, oye, y le dije, pues, ¿por qué no empezamos a meter Arduino para hacer determinadas cosas dentro de la empresa? Al final era, y esa parte de innovación que fuimos metiendo poco a poco en la empresa, es como realmente empecé yo a aprender Arduino. Esto fue en el año 2011, año 2011. Y tienes al final, y yo desde entonces siempre he abogado por meter un maker, porque al final la innovación sale de dentro de la empresa, haces cosas, y sobre todo porque si eso mismo lo hubiera querido hacer hace, en el año, digamos, 2003, por ejemplo, cuando estaba trabajando en otra empresa, había un obstáculo gigante que yo nunca podía haber pasado para proponer todas las cosas. Sin embargo, con Arduino, oye, pues es que hay unas placas aquí, que he visto por internet, que no sé cuántas, mira, pues empezamos poniendo unas sonditas de temperatura por un lado, empezamos, empezó a crecer eso, empezó a crecer eso, y yo creo que ahí hemos conseguido muchas cosas. ¿Qué pasa al final? Una cosa que decía Ernesto, realmente una cosa que era como un ratito que yo dedicaba a, a veces dentro de mi jornada laboral, pero generalmente fuera de mi jornada laboral, empezó a crecer, y al final se convirtió en algo importante. Ostras, es que yo, además he tomado un día que de repente estaba yo ahí con mis cosas, y de repente apagué el servidor donde tenía recogiendo los datos, pues porque me tenía que mover a un sitio, y resulta que había varias personas mirando esos datos que estaban recogiendo Arduino, pero ¿qué estás haciendo? Y digo, ostras, esto que he empezado con una tontería, resulta que es importante, que resulta que lo está mirando mucha gente y que es importante para determinadas personas, porque están monitorizando, ¿no? Entonces, bueno, yo hay siempre para mí, yo siempre he dicho que la figura de maker es importante, y yo lo veo, yo lo he vivido, y creo que es muy importante. Entonces, bueno. Y Luis, en tu caso, ¿cómo ves? Primero, ¿qué entiendes tú por maker? Y si el maker, ahora, ¿cómo lo ves realmente incluido, no como un consultor, sino dentro de lo que es una empresa? Bueno, yo profesionalmente me dedico a formar a gente, entonces, para mí un maker, antes lo hablábamos en la comida, con Sose, es algo que no deberíamos de alguna manera de definirlo, sino que tenía que ser algo natural. Y creo que es fundamental dentro de las empresas que haya gente con curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Dentro del mundo del movimiento maker, conozco a diferentes empresas que he entrevistado, por ejemplo, a Fumblau, que lo he entrevistado hace poco, y yo creo que, aparte de trabajar dentro de las empresas, existe una posibilidad de trabajo fuera, paralelo, donde se puede llegar a crear puestos de trabajo y empresas que se dediquen a este sector, al sector de crear, de hacer electrónica, de programación. Y aparte de eso, poca experiencia tengo yo más con respecto al maker dentro de lo que es la empresa, lo que puedo ver con Enrique, lo que puedo ver con Sose. José Manuel, por ejemplo, no es maker. Bueno, dentro de tu empresa sí que sueles hacer... Pero es más hobby, en mi caso es más hobby. Sose, por ejemplo, sí que tú haces proyectos realmente. Tienes dos perfiles y justo de lo que ha preguntado, que hay que prototipar y entregar, yo creo que es el que mejor puede explicarlo. Sí, pero a mí... Sí, entonces, ¿tú qué entiendes por maker? Bueno, yo os decía antes, ¿no? Yo espero que dentro de 20 años los makers no existan. O sea, que todo el mundo tenga imbuido el hacer cosas de una manera más o menos autónoma y no ser simplemente consumidores de tecnología, que es lo que somos. Que para mí es, básicamente, el valor esencial de ser maker es este, es el atreverse a hacer cosas por uno mismo sin depender única y exclusivamente de AliExpress. Perdón, ¿tale? Entonces, bueno, Amazon, eBay o lo que queráis. Claro, mi experiencia personal profesional es que yo toda mi vida profesional la he dedicado a la informática, a la parte virtual, digamos, haciendo webs de diferentes tipos. Y cuando me llegó la crisis de los pre-40, pues hice un cambio y coincidió más o menos, fue en 2012, 2013, una cosa así, que empecé también a jugar con Arduino y así, y empecé a hacer cacharrillos en la empresa donde estaba, contadores de número de películas que vendíamos y cosas así. Y molaba mucho. Y entonces dije, hostia, estaría bien conseguir vivir de esto, aunque sea una parte, un porcentaje de lo que necesito para vivir, ¿no? Tener una entrada de esto. Y cuando la crisis se me pasó un poco la tontería, intenté esto, ¿no? Y ahora, algunos de los trabajos que hago son de consultor, pero es desde fuera de la empresa, para empresas que buscan perfiles un poco más interdisciplinarios, ¿no? Que buscan a alguien que sea capaz de hacer programación, pero también algo de electrónica y quizá algo de diseño, de cortar la láser, que es lo que me gusta a mí, la impresión 3D no me ha motivado mucho. Entonces, yo lo que veo de las empresas es que, aparte del perfil este, que puede ser del consultor externo, pero entiendo que es más lo que, la pregunta más orientada a alguien de dentro, es que estaría bien que fuese alguien que se formase dentro de la empresa, como decías tú, ¿no? Alguien que desde el principio ya está dentro, entonces conoce la empresa, conoce cómo funciona, cuáles son las problemáticas y tiene esa chispa que le hace decir, pues voy a intentar solucionar esto. Y a partir de aquí, pues, se hace el maker dentro de la empresa. Creo que esos makers, o ese perfil a la empresa le puede resultar mucho más atractivo que coger a alguien de fuera para intentar solucionar un problema que esa persona no conoce. No termina de ser... Yo lo que veo muchas veces es que se requiere que un maker sea el hombre orquesta, que tenga que saber de todo. Es muy complicado. O sea, yo no puedo saber de electrónica, de programación, de inversión 3D, de cortadora, láser. Es complejo. Si hombre es un full stack maker. Claro. Muchas veces, de hecho, a mí me han llegado ofertas, y con Germán lo hemos hablado, de empresas muy gordas, no a nivel de Madrid, sino a nivel mundial y español, y realmente lo que están pidiendo era un hombre orquesta. Entonces, es complicado eso, que realmente alguien tenga esas capacidades. Pero eso es más un creative technologist, ¿no? Un tecnológico creativo, que es como una profesión que ha surgido, es como la profesionalización de la idea del maker. El maker es más el aficionado, y el creative technologist es una persona que se forma. De hecho, suele ser mucha gente que estudia ingeniería y hace un máster de diseño, o al revés. Entonces, tiene como el abanico completo de todas las tecnologías, tanto a nivel de usuario como a nivel de desarrollo. Y entonces, es capaz de hacer, pues, la cosa para un coca-cola y la máquina de no sé cuántos que parece que vuela y el tal. Y quiere ese tipo de persona que puede estar en la lluvia de ideas y puede hacer una prueba de concepto, y luego el ingeniero colaborará con él para hacer el no sé cuántos. O el desarrollo de software, pero si yo lo veo desde el punto de vista solo ya del software, el abanico es tan amplio que desde programar sistemas embebidos hasta el backend, es tan amplio que es imposible abarcarlo a una persona. El abarcarlo ya metiendo más cosas, más áreas, más campos, es que lo veo algo inviable. ¿Sabes? Te voy a poner un ejemplo que me pasa a mí. Yo soy un negado con diseño 3D. No le he llegado todavía a tiempo y ni he tenido tiempo. Y digo, bueno, yo me centro en las cosas. Y de repente un día necesitábamos una caja en 3D. De repente yo hice un diseño lamentable, lamentable, pero que hoy no está César, pero yo al final, somos una pequeña comunidad aquí, somos una comunidad, y le dije, oye César, que necesito esto, esto y esto. Y él me cogió, me lo hizo, él me ayudó, fuimos haciéndolo y lo incorporamos. O sea que al final lo bueno es que en toda la comunidad nos podemos, obviamente es como te dices, es que es imposible que sepas de todo, pero lo bueno es que nos conocemos un montón de gente y al final siempre tienes que echar una mano. Me echo una mano y además luego una vez que ya tienes ese diseño, luego es más fácil para ti modificarlo. Además tenemos software de diseño 3D open source que podemos utilizar, etc. No me tengo que comprar un Solidworks o alguno de estos que... Y encima pude modificar. Ahí yo creo que está una de las claves de lo que dice Enrique. Un maker no tiene miedo a decir no sé hacer esto, está acostumbrado a pedir ayuda y entonces ese es el espíritu que es, sobre todo en empresas que son un poco grandes, que están muy compartimentadas, muy departamentalizadas. Claro que para hacer las cosas bien necesitas un tío que sepa mucho de lo que sea, pero Enrique en su cabeza está pensando, ostras, igual debería aprender 3D. Tú esto a algunos de sus compañeros de determinado departamento dicen, no, 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 yo soy de frontend, a mí ni me preguntes cualquier cosa que no se parezca a esto. O yo soy diseñador, ¿cómo voy a aprender yo algo de código? O sea, esa es parte de la clave de por qué es interesante un perfil maker que se atreve, por supuesto, a equivocarse, por supuesto, a aprender y por supuesto, si no sabes hacer algo, pues buscas a alguien que lo haga en vez de pararte. Una cosa curiosa, es decir, es obligatorio, si no eres capaz de, o sea, si no te gusta el diseño 3D o no te gusta la impresión 3D, dejas de ser maker. Es decir, yo no, a mí no me atrae el como a asociar, no me atrae el... Pero tengo una impresora en casa. Yo ni tengo impresora en casa, entonces, como que ya estamos en el movimiento o te consideras maker, que bueno, yo no me considero un maker, me considero pues mi profesión programador. ¿Te sale fuera ya porque no quieras aprender, por ejemplo, el diseño 3D o porque no quieras aprender una tecnología, porque no te atrae? No, quiero decir, en otro ámbito se llama hacker y aquí se llama maker, pero el espíritu es el mismo, es quiero aprender, no me da miedo decir que no sé, porque es lo habitual, y además me busco la vida o busco a alguien que me ayude a buscarme la vida. Y eso es lo que efectivamente sería muy rico en las empresas que estén muy acostumbradas a todo lo contrario. No, 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 me tengo que colgar la medalla yo, si no lo hago yo, mejor que no se haga, yo solo sé de esto y cómo voy a aprender de otra cosa, porque dejaré de ser el experto en como el más valioso de la empresa. Es justo el espíritu contrario, y por eso es tan valioso y a veces hay que traerlos de fuera para romper todas esas inercias. José Manuel, en tu caso, tú me has dicho que tú eres un poco afición. Sí, yo lo llevo... Pero, entonces, ¿cómo ves esa parte más profesional de esa afición tuya? ¿Qué se pierde? ¿Se perdería si tuvieras que pasar al lado más de buscar ese beneficio? Al final, obviamente, todo lo que hago en la parte de hobby, porque me gusta mucho lo que es la tecnología, pues siempre sale algo nuevo y para mí no es un problema el que salga algo nuevo, sino que quiero aprenderlo y nos pasa a todos lo que pasa que el tiempo es limitado. Entonces, obviamente, todo ese tipo de tecnología que aprende revierte luego al final en la empresa. Luego hay otras empresas que también, muchas veces, multinacionales, que lo que hacen es dar tiempo a los trabajadores, no es en mi caso, pero hay empresas que dan tiempo y dicen, pues, dos horas, tres horas a la semana, te dejan diseñar cosas directamente, incluso tienen zonas, espacios donde puedes construir. Y no hablo ya solo de algo maker o algo de electrónica, sino incluso a nivel de software, y lo premia, porque a nivel de maker lo que sí que se tiene es mucha creatividad no tienes miedo a equivocarte y a probar. Y luego, muy, muy importante, y que es una de las cosas que más me gusta de la comunidad maker, es el compartir. Al final, hay gente que es mejor porque es laborioso y, por ejemplo, es uno de mis defectos. Yo publico todo en GitHub, pero no lo documento con unas instrucciones ahí. Es para gente que ya sabe. Y hay otra gente que no, que coge y, vamos, dedican muchísimo tiempo en compartir y, además, en explicar al que no sabe cómo puede hacer lo que ellos han hecho. Y es algo, creo que es muy, muy interesante en esta comunidad. ¿Y tú, David, cómo ves esa lucha de tratar de estar en la parte abierta y que exista un equilibrio entre los aportadores y los beneficiarios? ¿Cómo ves ahí tú? ¿Cómo está el tema? ¿Qué tendencia ves? ¿Y qué problemas y qué soluciones consideras? Porque yo sé que eso le has dado muchas vueltas, la tasa de que sea lo suficientemente abierto para que llegue a todo el mundo. El tema es que no hay un equilibrio posible. O sea, no, siempre hay más gente que se quiere beneficiar que de la gente que colabora. Pero es inevitable porque también es una cuestión un poco de selección natural. Todos tenemos ideas diferentes de cómo resolver diferentes cuestiones y entonces habrá unas que tendrán mayor aceptación que otras. Y, sencillamente, el mecanismo de colaboración que se emplea ahora más, que son los repositorios de compartir software que se emplea para compartir de todo, se basan en la idea de que si no me gusta cómo has hecho tú, me hago una copia y lo hago de mi manera. Y competimos sobre el mismo grupo de gente, sobre la misma audiencia, para ver qué lo hace mejor. Es como funciona. Si yo, por ejemplo, hago gestión un proyecto y viene otra persona y dice es que me gustaría cambiar esta cosa y yo digo, bueno, pues tiene razón, pero no tiene razón, yo tengo la última decisión. El modelo de gobernanza es yo creo el proyecto, yo lo manejo o yo y mis colegas lo manejamos. Entonces tú puedes decir, bueno, pues no me gusta tu forma de decidir, me hago el mío por mi cuenta. Entonces corres el riesgo de que esa gente eventualmente te haga un sorpaso, estilo Ciudadanos OP, ahí. Y te deje atrás, ¿no? Y pues sí, es una cuestión interesante porque realmente al final del día, si tú lees, por ejemplo, libros, yo qué sé, de Howard Rengold sobre la creación de comunidades en línea y demás, siempre la cantidad de gente que solo observa la comunidad es mucho mayor que la gente que participa de la comunidad. Pero es que si no estuviera los que observan, la comunidad no tendría sentido. Porque la gente que está metida está porque tiene una recompensa en la observación de los demás. Y es fundamental. Entonces esa realmente es la moneda de cambio. El que haya gente que no comparte, pero además a lo mejor no tiene ni el conocimiento de hacerlo. Y a mí me sorprende porque luego dices, bueno, es que hay gente que a lo mejor no tiene conocimiento, no tiene el tiempo. A mí me encanta sentarme a lo mejor un domingo por la tarde cuando ya se ha terminado toda la semana y mi hija termina los deberes y está lloviendo fuera y no queda nada que hacer. Y me pongo a leer mensajes de tuit de, he lanzado tal no sé cuántos. Me pongo a leer el repositorio, pero y lo pruebo. O sea, el repositorio. Y esto que dice, ah, qué interesante. Pues sí, puede ser interesante. Lo podría descargar. Ay, no, que es que no tengo las dependencias. Mejor, bueno, parece divertido. Vas a ver no sé qué, a ver qué es no sé qué. Pum, ah, funciona no sé cuántos. Y te conviertes en un lector. Y no está mal, porque también hay una fase, creo que hay una fase importante de comprensión del medio, que consiste en comprender qué es lo que hay. Y no hay tiempo posible en el universo para probar todo lo que hay. No hay tiempo para compartir, o sea, para colaborar con todo y demás. A partir de un factor muy importante de colaboración siempre surge, surge mucho mejor cuando ha habido un contacto físico en primer lugar. Por ejemplo, Artuvino surgió así. Artuvino surgió porque durante tres meses nos encontramos en el mismo laboratorio, cinco días por semana y algún día más. Hacía frío afuera y no había otra forma de pasar el tiempo. Y entonces llegó un momento que después de tanto encontrarnos decidimos hacer este paso que fue crear Artuvino. Y entonces, si no nos hubiéramos encontrado podríamos eventualmente haber intentado hacer lo mismo. Pero no habríamos tenido seguramente la capacidad para hacer la negociación que hacía falta para crearlo primero. Pero después, nunca jamás hemos subido en el mismo sitio. Hubo un momento que los cinco fundadores de Artuvino vivíamos en cinco países diferentes. Y sin embargo, la cosa funcionó bien. O sea, nos han tomado como ejemplo la empresa distribuida un montón de veces. Ahora ya no lo somos tanto, ¿eh? Ahora ya tenemos una estructura, modelo de gobernanza, contables y abogados. Pero... Sobre todo abogados. Pero antes, ¿no? Y funcionó perfectamente bien por eso. O sea, hace falta ese momento de contacto para entrar a esa semilla. Y luego una cosa muy importante que venía hablando yo antes con José antes en el tren que tuvimos la suerte de encontrarnos. O sea, que ya lo haya hecho unos genios de acontrolación en los billetes. Alfa, fantástico. A 103A, a 103B. Sí, sí. O sea, ¿cuánta gente va en un tren? ¿Van 5 de las personas? Bueno, pues... Bueno, pues... Veníamos hablando de que yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral evaluaba... Evalúo cómo se crea una plataforma. ¿Cuáles son los pasos que llevan a crecer una plataforma? Obviamente, analizo Arduino como una de las bases, pero no es la única. Y lo que yo propongo, a través de la omisión intencionada, es que la gobernanza es lo que menos importa. Porque la gobernanza se convierte en un obstáculo a la situación de emergencia, ¿no? El concepto de plataforma, según algunos de los estudiosos del campo, es una cosa que es informe. O sea, realmente funciona porque no tiene una forma definida. Entonces, se va generando en intercambio y se va moldeando en intercambio entre desarrolladores y usuarios. Y hay un interés común y eso hace que funcione. Los usuarios, por la general, son la gente que no contribuye activamente a la generación de la plataforma. Pero si contribuye de una forma indirecta, que es usándola y diciendo no funciona. Y entonces, claro, que ya es, que ya es, cuando te ponen miedo en el foro, hay que estudiar por qué te la ponen. Hay que discernir entre el hater medio, que vale, dices, bueno, no pasa nada, borrar. Y el que tiene razón. Y el que tiene razón hay que decir, oye, perdona, lo siento mucho, me equivoqué, no tiene que haber compilado, hay una versión nueva. Aquí está el link. Entonces, esa relación, o sea, el hecho de que no haya un modelo de gobernanza hace que el usuario se convierta en dueño también, de cierta manera. Y eso dice que Arduino realmente creciera un montón y otras plataformas como Processing, así de tipo open source, han crecido así. Lo que pasa es que llega un momento que si quieres que la cosa subsista, hay que cambiar el modelo de tal, ¿no? Pero has dicho una cosa muy interesante del tema del respeto. Sí. Que al final es cuestión de respeto. No puedes contribuir y siempre eres observador, pero respetas y no troleas, ¿no? Entonces... Pero es que el principio de la etiqueta no lo tiene todo el mundo. O sea, hay gente que es un caballero y hay gente que no. Ese es el... Yo sí que veo en algunos sitios que lo bueno es que van, fruto de un nodo, van saliendo más nodos que al final van conectando a más y al final sin querer estás llegando a sitios más lejos a través de... Un poco teoría de redes, ¿no? Más o menos podría ser, ¿no? Aquí Mario puede hablarnos también y bueno, muchos de vosotros del tema de la Rioja Tech Alliance, ¿no? ¿Cuál es el objetivo un poquito? Que está ahí también Juan detrás. Pues es conectar sin interferir de cada uno. Sí, efectivamente. En la vida de las comunidades... Perdón. Sí, efectivamente. Además de los creadores y los usuarios, en algunos casos se ha visto que es muy importante los divulgadores, ¿vale? Que son una figura intermedia que no necesariamente crean mucho, pero sí que ayudan a que las cosas fluyan entre los usuarios y los... Entonces, bueno, lo que Ernesto menciona es... De la Rioja Tech Alliance básicamente es que nos hemos copiado de lo que están haciendo en Vigo y en Barcelona que es... Como hay comunidades demasiado pequeñas, pues bueno, pues simplemente intentar conectar unas comunidades con otras para... Bueno, dos cosas que a veces parece una tontería, pero es que no nos pisemos los eventos, ya que somos pocos, y que efectivamente haya vasos comunicantes porque al final, bueno, efectivamente, hace poco los electrónicos o los mecánicos no tenían nada que ver, pero bueno, al final nos vamos encontrando y nos necesitamos unos a otros, ¿vale? Entonces, estamos intentando algo tan sencillo como que haya un calendario, una cierta coordinación y esos pequeños aprendizajes de, oye, ¿cómo se ha montado mi primer evento? Si nunca he montado ninguno, pues simplemente con que alguien te cuente un poco, pues probablemente tengas muchas más posibilidades de éxito. Y luego, realmente hay un riesgo, lo digo por algo que hemos estado comentando en la comida, si me quedo un poco así, es el tema de evitar estructuras piramidales, como los habla, que al final se alimentan a sí mismos. ¿Qué me podéis decir cada uno de vosotros sobre esos conceptos? Un poquito para que si eso lo introduciré un poquito a sos y un poquito qué es el concepto que igual aquí nosotros nos pilla un poco lejos, lo que eso nos habla y luego ese tema que al final... Yo creo que David debe conocer a Armando Más del tema. Llamar a César. Llamar a César. Y falta César. César está muy ocupado terminando un libro sobre el futuro del trabajo, pero si queréis, yo puedo hacer de medium. Toma mi cuerpo. ¿Es un riesgo o no es un riesgo? ¿Está bien o no está bien? Porque al final parece que se retroalimenta y se alimenta a la base y es una estructura... No lo sé. Yo hablo... Sí, es un tipo piramidal con todas las letras. Sí. O sea, yo no lo he dicho. ¿A qué hago filmar? Vaya hombre. No, no. Esto lo quitamos. No, no. Ahora más en serio. Ahora más en serio. Sí, es cierto que es una cosa que se retroalimenta porque genera... Sobre todo el Fab Lab ha generado una expectativa a nivel social porque, por ejemplo, ha creado la idea de la ciudad autosostenible. El Fab Lab es la promesa de la ciudad autosostenible porque permite que cualquier ciudadano, en teoría, pueda participar en la creación de las herramientas para que la ciudad se mantenga a sí misma en todos los sentidos. Entonces Barcelona fue la primera en hacer esta promesa. Una promesa de tipo político como todos sabemos cuando es una promesa de este tipo político a 20 años no tiene ningún valor porque realmente puede funcionar o puede no funcionar pero aparte es que una ciudad como Barcelona que tiene una tradición tan fuerte como los atendidos de fabricación que están en cada barrio y que llevan ahí un montón de tiempo es incomparable con otros lugares. Eso de partida. O sea, no tiene ningún sentido compararse con... Entonces, la historia del Fab Lab el problema que tiene es que ha tenido un modelo de creación bastante estático. Yo intenté crear un Fab Lab en Malmo esto, mucha gente no lo sabe y no pudimos porque no teníamos los 100.000 dólares que hacía falta para hacerlo. Para tener todo el parque de máquinas y aparte la persona que se había formado en el Fab Academy para poder ser la persona que tal no pudimos crearlo. Punto. Compramos unas cortadoras láser, nos inventamos una impresora 3D que fabricamos nosotros y ese fue nuestro makerspace. Y eso trajo un montón de gente pero no un Fab Lab porque no podíamos según la normativa. Entonces, ¿qué pasó? Que luego Neil Berchenfeld decidió que tenía que crecer y que tenía que llegar a ser un billón de Fab Labs y entonces dijo bueno, pues ahora ya todo el mundo puede ser. ¿Por qué ese cambio? Pues un interés es puramente político porque entonces él puede vender su historia mucho mejor de un crecimiento exponencial. Si tuvo un crecimiento exponencial Neil Berchenfeld estaría bañándose en dólares como tío Gilito y no tendría que preocuparse de nada. Pero no es así. Y aparte lo que es interesante es que era un modelo de gobernanza distribuido que quiso necesar podría decir muchísimo más porque realmente es la persona que lo sabe. y el modelo de la Fabla Foundation por ejemplo es un modelo que no necesariamente funciona en todas las regiones porque es un modelo que lo que nos está permitiendo por ejemplo es que la gente que está dentro de España pueda como organización como metororganización beneficiarse de los fondos públicos locales. ¿Qué sentido tiene darse a una organización que está en otro país? No tiene ningún sentido. Entonces tienes que buscar una forma de crear capítulos locales o grupos locales que puedan beneficiarse de ese dinero público de una forma más lógica. Pero como se ha creado desde un punto de vista estructural diferente y además siguiendo un modelo norteamericano de creación de estructuras no necesariamente funciona en una sociedad mucho más distribuida como es la europea. Pero ahora se está produciendo una transformación realmente los europeos le han plantado cara a la organización y están intentando ver la forma en la que pueden dar la vuelta a la tortilla pero bueno es la pelea de todos los días. ¿Y ahí en Europa qué se está haciendo dirigiéndose un poquito en esta línea? No sé si hay un flap ship o hay algo relacionado con este tema pero como nos están adelantando por el este y el oeste por los lados a final Europa está copiando no está innovando en ese aspecto y digo en el aspecto del tema de generar conocimiento y de llegar también a ese estado utópico que en algún sitio hemos hablado de algunos barrios que no se llega y que montas algo y no viene la gente hasta que no lo vistes de otra manera y haces unas puertas abiertas mucho más atractivas porque existe ese miedo porque cómo llegas porque me imagino que esto que comentas de la ciudad autosostenible era para llegar a todos los sitios a todos los barrios a los periféricos y a los que no son periféricos y al final claro hay unos equipos hay unas cosas pero se queda a mitad de camino y no llega cómo veis viable de poder llegar a dar esos pasos y llegar un poquito más a esos suburbios que a veces están al margen de la tecnología no sé si lo estoy haciendo demasiado genérico para no meterme yo creo que tú estás metido en la historia de Barcelona tú puedes explicarnos cómo funciona en Barcelona y podemos abordarlo desde un punto de vista de la localidad Sí, yo creo que hay diferentes modelos lo comentábamos antes diferentes modelos de makerspaces funcionando o intentando funcionar porque todo es muy reciente el modelo FabLab es uno FabLab institución que yo para mí es una franquicia y funciona de esta manera y algunos tienen una cierta flexibilidad y otros no tanto el de Barcelona desde mi punto de vista es bastante cuadriculado y de hecho solo tienes que entrar para darte cuenta es un espacio dedicado a formar a gente y la mayoría de los que van allí como fue el primer FabLab de Europa la mayoría de los que van allí vienen de diferentes sitios y es muy cerrado no se comunican con el resto de la gente no hay gente local bueno sí algunos sí pero pocos entonces no consigues hacer realmente algo que genere comunidad local esa gente hace el Fab Academy pagan sus 5.000 o 6.000 euros y después van a su país a montar otro FabLab vale entonces en Barcelona desde hace unos años existen los Ateneos de fabricación que son como makerspaces públicos son espacios que cede el ayuntamiento el ayuntamiento pone unas máquinas y los diferentes barrios ponen a hacer un concurso para acoger gente que los gestione desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de dinamización entonces estos se han planteado desde el principio como espacios para dar respuesta a las necesidades del territorio donde están puestos pues se analiza primero el barrio de no sé cuántos aquí qué es pues tenemos este tenemos inmigración tenemos este tipo de casuísticas tradicionalmente pues tenía este tipo de industria local vamos a intentar recuperarlo se hacen este tipo de actuaciones y son modelos que vienen desde el ayuntamiento son públicos y después están los makerspaces privados como el de Madrid como el May de Barcelona como el Fab Café de Barcelona que aquí ya pues depende hay una cuota mensual y esos son locales y ahí se apunta quien quiere tampoco creo que tengan una incidencia muy grande en generar comunidades al menos no de entrada igual sí que pasa después se genera automáticamente pero al menos no de entrada no es la vocación la vocación es tener unas máquinas y poderlas utilizar es el punto de friki el que motiva que este tipo de espacios existan que yo soy friki no me meto pero es un poco el objetivo yo del modelo de los Ateneos de Barcelona yo valoro mucho la intención de atrás está la de intentar que no pase con la fabricación digital lo que ha pasado con la informática lo que se habla de la brecha digital de que hay una parte de la población muy grande que se ha quedado atrás y que ya no las podemos recuperar es más hay una parte de la población muy grande que se creen grandes usuarios los usuarios de Whatsapp y tal y que tampoco los podemos recuperar si no se ponen las pilas porque tampoco ¿y les ha conseguido? entonces no se ha conseguido o sea aún existen hay tres en funcionamiento y dos más que abrirán este año en principio el problema es económico yo creo que es un problema multidimensional multidimensional porque por una parte tienes el dinero por otra parte tienes el asunto de que son gente que trabaja en horario laboral entonces ¿cómo puedes hacer que eso se sincronice con la gente que tiene que hacer uso de ello que a lo mejor no puede estar en horario laboral? al principio de estos espacios pues claro como éramos pocos los que entramos allí teníamos las llaves era molaba mucho pero claro llega un momento que tienes que controlarlo además está muy orientado a que tú vas allí y te capacitan es decir te forman en las máquinas hardware software todo lo que necesites para llevar a cabo tu proyecto lo único que te piden es que tu proyecto tenga un retorno social eso quiere decir que estés haciendo algo que sea beneficioso para tu barrio para tu ciudad o que a cambio de aquello que estás haciendo pues puedas hacer talleres formación lo que sea o arreglar mantenimiento en uno de los primeros de Barcelona había un tío que se encargaba de mantener la CNC y el tío bueno era un carpintero que hacía skates de madera y ese era su negocio los hacía con esa máquina y mantenía la máquina que la gente de allí no la podía utilizar no la sabía no la sabía mantener bueno son contraprestaciones de este tipo claro pero entonces es un tema de perdón un tema de orientado a emprendedores es decir yo llego allí con mi idea ya empezamos que llego allí con mi idea algo que ha funcionado muy bien por ejemplo en Alicante en Alicante tenemos un make space público que le ha puesto el ayuntamiento y llevamos muchos años y nunca ha funcionado como lo que yo esperaba que era tema más social más pues hacer ahí una asociación y no ha funcionado y de repente ha funcionado y es ponernos objetivos llegué y dije venga vamos a hacer un proyecto y vamos a presentarlo a un concurso y ahí es cuando empezó a fluir las ideas pero si no la gente yo creo que por naturaleza no has que plantar un espacio porque si no es suficiente yo hace años fui con un viaje de mi universidad a ver la región de Irún y demás porque teníamos una colaboración y me llegaron a ver el Fab Lab de Irún que está al lado del mar fantástico lo llevaba un tipo que había hecho Fab Academy que venía de Estados Unidos y me explicó que la semana que más gente había tenido había tenido dos clases de un colegio que habían venido como a ver que había máquinas que tal y es porque si no tienes un proyecto de integración es muy difícil que funcione por ejemplo el modelo Fab Lab tiene muy difícil funcionar porque se implanta porque un político quiere tener esa franquicia como contaba Chose y ponerla ahí para tener el logotipo y decir es que yo implante tal cosa y en el momento que se acaba el presupuesto los primeros dos años de repente tienes un parque de máquinas fantástico en un local del ayuntamiento público que no ha usado nadie y que no se puede usar o tienes problemas como pasar en Sitges que una persona de la supervoluntaria se quiere montar el Fab Lab consigue un local junto a la playa y no le da la licencia porque solo vale para garitos de entretenimiento y entonces claro no hay una comprensión hay toda una serie de problemáticas ahí que se solapan entonces yo bueno antes he hecho un poco el chiste de que no tenía que haberlo hecho le hubo muchos respetos porque realmente ha hecho un montón por extender el concepto y ha hecho que podamos todos tener alternativas y pensar en posibles alternativas como su modelo no nos funciona pero la idea no es mala podemos ver que un modelo no nos funciona yo por ejemplo en Malmo yo pagaba las máquinas yo pagaba a una persona que mantenía las máquinas porque a mí el espacio de mi empresa me lo regalaban gratis a cambio de que yo hiciera eso llegó un momento que dije yo tengo que mover a otro sitio porque somos 14 personas y era una habitación como esta y no cabía nadie más y entonces doné todo el equipo y dije bueno yo regalo las máquinas al ayuntamiento os lo podéis quedar pero como ya no había nadie ejecutándolo y usándolo día a día se murió o sea realmente hace falta lo que hace falta es la gente y darles yo lo he visto porque allí hay gente muy válida en Alicante y no o sea la gente por naturaleza pues lo que hablabas el trabajo la familia le tienes que dar un aliciente de una vez no tienes por qué estar todos los días pero al final nosotros hemos conseguido somos 5 dentro de toda la asociación a lo mejor somos 20 personas pues 5 somos los que nos juntamos todos los viernes y reservamos y para mí es mi momento de disfrutar y de conocer yo no sé cortar el enlace pues aprendo con ellos ellos no saben programar hacemos circuitos no sé y nos lo pasamos muy bien y es lo que le falta y lo único que dije vamos a tener un objetivo y es presentar esto en un concurso pues lo hacemos lo presentamos ganaremos o no ganemos pero da lo mismo lo presentamos y yo creo que es fundamental el tema de los objetivos claro cuando hablabas tú de los ateneos de tienes que llegar con una idea pues emprendedores es que lo único que le van a utilizar son emprendedores bueno tienen tres líneas y una de ellas es esta la social que son emprendedores o sea gente que venga allí con una idea para desarrollar y que tenga una repercusión pues tienen una familia y una pedagógica donde van a buscar escuelas y las traen pero aquí es lo mismo que decíamos antes o sea todos estos espacios sean públicos sean privados casi que diría es que tienen que tener ventanas muy grandes es lo más importante de todo la comunidad uno y dos que tengan ventanas muy grandes que desde fuera desde la calle se vea lo que está pasando dentro porque si no no va a entrar ni Dios es que es eso y el Fab Lab de Barcelona no sé si lo habéis visto pero es una antigua fábrica da miedo o sea estás ahí en la puerta a ver si te abren y y el primer ateneo que vivo en Barcelona también yo recuerdo ir la primera vez que me enteré de que había un ateneo es muy interesante estaba en el barrio en que vivía voy a acercarme no supe por dónde entrar me fui a la segunda sí que lo conseguí y ahora están en un sitio con unos ventanales guapos muy bien porque así lo ves ¿cómo lo ves José Manuel? bueno la verdad es que yo no vivo me lo han planteado a veces me dicen yo vivo en Villalba o sea lejos de Madrid entonces al me quieres pedir de Madrid pues voy cuando hay algún se organiza alguna formación alguna cosa pero no voy activadamente y alguna vez me dicen pues monta algo en Villalba pero dice el tema del tiempo el tema de y cuánta más la crítica puedes tener claro y luego después el problema que dices incluso si te acercas a nivel político pues hablas con el ayuntamiento y sí que lo pueden ver como una pues vamos a hacerlo pero claro ¿cuál es la longitud de a lo mejor dicen vale metemos dinero a ti y a los dos años adiós y eso está pasando en muchos sitios que compran máquinas hacen de todo y a los dos años se muere todo pero mira la OSDEN es un modelo a seguir es una pasada claro y la OSDEN ¿por qué funciona? comunidad ¿cuántas OSDEN hay? comunidad ahí hay 4 o 5 que tienden el carro bueno la OSDEN si no lo conocéis es en La Coruña es todos los años se hace un evento espectacular en un museo impresionante el Domus y la comunidad al final vas allí ves los proyectos pero lo que es increíble todo lo que nos encanta es las cenas el abarco a la gente es una pasada el pulpo el pulpo no hay muchos colaboradores si hay una conciencia ha tirado el carro hasta que se cansa o pasa algo que pasa aquí tenéis un ejemplo si pero aquí por ejemplo yo me acuerdo desde el 2014 el primer curso que yo que yo impartía aquí en el Cintiq yo siempre hablaba aquí hay un makerspace hay que montar digo a ver si hay alguien que se anima y me animo yo con él porque yo solo no me veía pero bueno luego apareció la universidad apareció Alfa y bueno pues ahí tenemos aunque es pertenece a la universidad pero ahí nos dejan de vez en cuando pasar así que y ahí es el centro que tenemos el único centro aquí que tenemos para juntarnos pero bueno y aquí y al final aquí también nos juntamos cada vez que juntamos un evento nos juntamos pero yo creo que se trataría de tener un espacio donde hubiera regularidad porque la OSDEN es algo que vas una vez te juntas es una fiesta es una celebración no pero ellos ellos tienen una buena comunidad es muy sólida en el museo tienen un espacio para ellos lo tienen todo el año hay una pregunta aquí delante hace un montón de rato Julio Julio una cierta permeabilidad entre Ateneos el Maker incluso el Padlab o si son más estancos de lo que quizás sería y por otro lado un poco la contraria si hay suficiente permeabilidad y estamos todos juntos puede pasar un poco lo que decía él que acabe siendo poca gente a la que tire y si quizás habría el peligro de que todo ese conjunto de locales acaben siendo uno o dos porque realmente no hay gente no hay masa no hay masa crítica yo creo que aquí en el Gruño la ventaja es que la universidad provee de gente interesada y está muy bien Bueno yo creo que hay que hay muy poca permeabilidad hay muy poca comunicación entre los diferentes espacios si que la hay se encuentran en diferentes foros Barcelona siempre se pone la medalla de Smart City y cosas de estas y entonces hay muchos eventos de estos prácticamente cada semana hay un evento que me pierdo digamos yo también vivo fuera de Barcelona y tampoco a verlo todo y si que se ve que hay muy poca permeabilidad y lo que pasa un poco no es una crítica pero es lo que está pasando es que el Fab Lab es muy cool eso nos entendemos es como el ayuntamiento yo voto que sí yo voto que sí el ayuntamiento prefiere ponerse la medalla Fab Lab que la medalla Taneu pero el tema pero el tema es que cuando se habla de Fab Lab City se habla realmente de conjunto se habla de conjunto del Fab Lab Barcelona los Ateneus y no sé cuántos sí pero al final del peso recae en bueno los que manejan el cotarro de la pasta es el Fab Lab la gente Ateneus ha estado sin cobrar un montón de tiempo y es algo conocido a crear un conflicto muy fuerte y en Madrid Barcelona Alicante las asociaciones de profesionales y colegios profesionales de industriales técnicos superiores de telecos tal como veis que están apoyando ya sé que ellos también necesitan mucha ayuda pero como al final es el tema de unir redes como veis si están o no están involucrados en vuestro caso lo que habéis visto o tienen otras películas o como lo veis yo soy del coitar que suena muy divertido coitar pero es colegio oficial ingenieros de teleco de Aragón o sea yo no estoy inscrito pero bueno tengo muchos colegas que están metidos y lo que hacen es una cena muy guay cada año en la que me dieron un premio el año pasado hasta donde yo sé tienen obviamente tienen una relación con la industria de cara a lo que sería mantenerse informados sobre la estandarización o informar en la industria sobre los nuevos procesos las nuevas regulaciones para que sepan también pues como deben formar sus ingenieros y mantienen un poco la cantera pero lo que es la cultura maker como tal o la idea de la fabricación digital como un aspecto fundamental yo creo que es algo que no se contempla esto es algo que queda que queda a nivel de casi diría de investigación en algunos casos y en otros de gente rara con camisas negras antes antes has hablado antes has dicho que no la habéis repetido varias veces que no hay masa crítica tú desde tu punto de vista y después del anuncio de 28 millones de descarga del software del líder de Arduino es cierto que no hay masa crítica o 30 millones bueno 2 millones ya hemos subido ya hemos subido a ver Google Google Analytics Analytics bueno ya hablo con Luca y te lo mando no o sea seriamente hay masa crítica a nivel distribuido hay masa crítica porque se emplean las herramientas en los colegios o sea yo lo que veo por ejemplo es que debería haber una cortadora en cada colegio debería haberla y porque esa es realmente donde tendría un uso constante o si no puede haber en cada colegio pues igual que tenemos fotocopiadoras en el barrio donde hay tres colegios pues hubiera un lugar para esos tres colegios que pudieran compartir el problema es que no tenemos una comprensión real dentro del modelo educativo actual de que eso haga falta y todavía no estamos peleando como pasamos en Burgos por ejemplo que fui a pelearme con Inger Enquist sobre la importancia de las herramientas digitales cuando ya lo que decías que el problema de base es que somos demasiado permisivos con los niños así de claro entonces dices bueno estamos hablando ya de peras y tú de manzanas y no estamos dando cuenta que la sociedad avanza en una dirección y no estamos realmente haciendo que todos miremos en esa dirección y entonces sí hay o sea hay una posible masa crítica el problema es que no estamos situando las cosas en lugar apropiado como dice Sose pues están los Ateneus los Ateneus tienen que salir a los colegios a buscar a la gente pero yo sé positivamente que no lo están haciendo necesariamente y ofrecen por ejemplo cursos básicos de formación pero en horario por ejemplo en un escolar y a lo mejor los colegios no pueden beneficiarse o a lo mejor el profesorado del colegio no está preparado y la política es equivocada la política tendría que ser de tal forma al profesorado yo estoy trabajando en un plan integral para Barcelona colaborando con Mariona Siler en este caso y hemos discutido esto y con Francesca Bría y todo el tema que es la CTO de Barcelona todavía por un tiempo hasta que supongo que ya la selección sea ya y el tema ha sido ese que se reconoce que sí que hay una posible masa crítica que hay unas herramientas pero luego tienes todo un problema de implementación bastante potente que tiene que ver con el equipo humano sus capacidades laborales y otro tipo de cosas porque no se considera lo suficientemente importante ese es el reto no se considera lo suficientemente importante a nivel político ¿no hay demanda en las empresas? porque a nivel institucional si hay demanda en las empresas entonces pues la cosa podría cambiar claro ahora que un chico o sea esto también lo hemos hablado con la gente que hace breakers y dice bueno por los que no sepáis lo que es breakers es un proyecto de integración con la fundación Orange que uno lo lleva César que tiene que haber estado aquí para hablar de esto y con Susana Tesconi que lo lleva en Barcelona y con otra gente que lo lleva en otros lugares de España y el proyecto consiste en dar formación a chicos inmigrantes de primera generación que llegan solos a España sobre todo que llegan al norte de África y se han encontrado situaciones increíbles que los chicos a lo mejor no hablan ni una palabra de español y están intentando explicarles cómo usar la cortadora láser entonces te das cuenta que el hecho de que hagan este tipo de actividades ya no es tanto para que se formen para el trabajo sino para que se integren socialmente ese es realmente el aspecto en ese caso en particular entonces que haga falta que una empresa la gente se va a emplear una cortadora láser pues puede que sí y puede que no la Comisión Europea ha financiado un proyecto que se llama EIT Manufacturing en el que hay varios grupos españoles metidos yo estoy metido con Arduino y EIT Manufacturing lo que está mirando es intentar que Europa se convierta en un motor de la fabricación aditiva y obviamente no hablamos de impresoras 3D de plástico estamos hablando de impresoras 3D de otros materiales y ha invertido 450 millones de euros en un proyecto de 7 años en crear un consorcio para que esto salga para adelante ¿cuál es uno de los grandes problemas que nos encontramos? por ejemplo que la formación profesional está infravalorada otro que la imagen de la fábrica es la imagen completamente equivocada la gente piensa que la fábrica es un lugar donde tú sales cada día con la mancha de grasa en la cara y con el golpe de llave en grasa en el hombro y no es así la fábrica hoy en día es un robot fantástico que hace un montón de cosas y tú estás con tu ordenador ocupándote que no se vuelva loco y no imprima además entonces tenemos que cambiar la percepción por una parte a nivel social de que la formación profesional es importante entonces todos estos espacios servirán para formar profesionales por otra parte tenemos que cambiar nuestro modelo de fabricación hay que cambiar el tejido productivo eso es mucho más complicado es lo que este proyecto está intentando cambiar ¿no crees que el tejido productivo ahora está demandando más habilidades blandas y no técnicas? de habilidades blandas me refiero a por ejemplo eso tener iniciativa para experimentar y buscar otra cosa no tener miedo a probar en entornos seguros claro eso es una parte eso es el tejido productivo que tenemos actualmente pero es que eso no es el tejido productivo de fabricación que es un tejido productivo que hemos perdido por completo en Europa y eso es lo que se está intentando recuperar se quiere que Europa vuelva a ser una potencia a nivel de fabricación después de haber ido a las fábricas a Europa han dicho oye y ahora que tal si hacemos impresiones en metal porque en otros sitios ya lo están haciendo por ejemplo en Asia en China dicen la inteligencia artificial es el futuro y en las escuelas yo creo que habían dicho que incluso en parvulitos ya habían sacado unos libros para ir iniciando o sea saben claramente cuál es el futuro y desde la educación desde el principio lo que no pueden decir es voy a meter mucho dinero y lo voy a meter cuando haya educado a la gente habrá que educar desde el principio en la fabricación negativa se puede hacer pero desde el principio desde la base porque si no luego cambiar la mentalidad de la gente es muy complicado ¿sería un error decir que el maker está más cerca del lean manufacturing de lo que pensamos? entendiendo porque al final el lean al final es trabajar en equipo organizarse reunirse ¿es el agile de ahora en programación? ¿o no? lo dejo ahí yo creo que va muy ligado todo el tema lean startup y el maker prototipado yo quería quería haceros una pregunta sobre todo a los de Barcelona ciudades grandes tú que estás muy metido en el movimiento este que en esto de ingeniería y electrónica programación tal esto pues bueno tiene un determinado no sé si es crítico grande mucho pequeño pero empezó un movimiento de estos en biotecnología que en Barcelona yo he visto alguna página web pero no veo actividad no sé si sabéis si hay algo de esto qué bueno qué bueno que lo digas porque yo estaba en una tesis doctoral de bioimpresión de la universidad de Logroño y se ha llevado sobresaliente el chico muy buen trabajo y espero honestamente que se lleve la matrícula no lo sé no se puede saber este campo está funcionando a nivel de empresa y más de a nivel de universidad pero a nivel de acercamiento al público es un campo que es tan importante en desarrollo para que la gente lo deba conocer igual que puede ser el fabricar una aspiradora y creo que no sé cuál es la razón una de las razones que se han aducido es que estos señores van a hacer virus que van a matar a todo el mundo es que claro la bioingeniería es mucho más amplia que eso pero hablo de makers que se dediquen igual que aquí es muy amplio el campo no sé yo lo que os pregunto si conocéis talleres o Fab Labs o como le queráis llamar o espacios que estén trabajando en este tema en Barcelona está la gente del bio de Duayguay sí Duayguay bio Duayguay bio exacto hazlo tú mismo esta gente lo que se dedica es a hacer a abrir a hacer open source de materiales de laboratorio que te puedes construir tú mismo de una manera y en Zaragoza también que son los que nos encontramos en la OSDEM en la OSDEM sí hace dos años en Esfera hice una presentación de una chica sobre un tejido que había creado con kombucha con kombucha sí son las chicas de Zaragoza pero bueno trabajo en nuevos materiales ahora mismo de reciclaje de cauchos kombuchas algas y demás se están haciendo universidades públicas de todo el mundo mi universidad por ejemplo el mismo grupo de alumnos que la semana pasada ya estaba dando yo clasera electrónica me estaban construyendo telas de algas y una chica me hizo hizo un marco de puerta o sea una como se dice una asa de una puerta de un material orgánico que es como dices más fuerte que la madera así increíble o sea se pueden hacer muchísimas cosas hay investigación ahora bien si es cierto que hay que trabajar a nivel a nivel de concienciación pública porque esto es el futuro de la tecnología y no darse cuenta de ello es un error y frenarlo porque tengamos miedo a que alguien haga un virus es lo mismo que tener miedo a que alguien con un arduino haga una bomba claro está al mismo nivel de miedo y conspiración paranoica ¿no? hasta cierto punto entonces yo creo que que sí que habría que hacer un esfuerzo por parte de todos pero yo creo que a nivel de España lo que tendría que hacerse por ejemplo desde la agencia española de innovación COTEC que tendría que por ejemplo hacer un vídeo que pudiera salir los medios que convenciera a la gente del valor de la bioingeniería además para potenciar que se meta más gente de bioingeniería y esto además se une a un tema que estábamos hablando antes que es el tema de género y curiosamente se meten muchas más chicas de bioingeniería que chicos y es un aspecto muy importante yo creo pero además bioingeniería es un avérico muy amplio porque por ejemplo la tesis que yo vi hoy era sobre la creación de empresarial 3D libre para poder imprimir con tejido humano para poder experimentar con la creación de tejido que no quiere decir que ya sea un tejido funcional pero hay que poder experimentar entonces si quieres un material de laboratorio que es demasiado caro la gente no puede permitirse ni experimentar entonces eso eso es una hay un las máquinas que actualmente se están utilizando para hacer la secuenciación genómica pues son también prácticamente prohibitivas pero hay algunos algunos no se llama resmaker americanos que han logrado demacrocizar esto para que haya espacios donde pueda la gente pues hacer investigaciones en ese campo claro hay un libro si te interesa leer sobre el tema un libro que se llama Biopunk y que habla sobre la historia de la bioingeniería hazlo tú mismo en Estados Unidos que un poco planta el germen de lo que se hace en el resto del mundo y si te interesa leer sobre sobre grupos artísticos que han hecho cosas como esta antes que los ingenieros nos damos cuenta que era importante es interesante ver por ejemplo el trabajo de Beatriz de Acosta que bueno desafortunadamente un cáncer se lo llevó hace unos pocos años pero que trabajaba con creación de máquinas que hacían visible al público en general el valor y los riesgos de la bioingeniería entonces hay muchísimo trabajo hecho otra cosa es que no ha llegado a los círculos de todo el mundo y yo creo que hay un valor hay un factor complejo que tiene que ver tecnología al que yo me enfrento todos los días porque yo doy clase a profesores de colegio o sea realmente mi trabajo aparte de hablar con vosotros es hablar con profesores de colegio para que se convenzan que emplear tecnología digital en clase es una buena idea y es que convencer a un profesor de colegio que emplear biotecnología en clase desde primaria es una buena idea porque puede ayudar a que los chicos también puedan imaginarse un futuro en el que ellos sean un actor de cambio y sean parte de ese discurso y tengan potencial para hacer cosas y generar nuevas ideas y empleo etcétera entonces pues eso se hace a través de muchísimas cosas acciones conjuntas de lo público y lo privado entonces hay que crear empresas que hagan kits que la gente pueda usar y aprender con ellos y habrá que hacer cursos que la gente lo pueda ver y habrá que hacer acciones públicas el único inconveniente que yo veo es que yo no estoy metido en ese campo lo tengo muy claro tengo muy claro el camino o sea si yo estuviera metido yo dedicaría tiempo y esfuerzo realmente a promocionar igual que promociono la tecnología digital con todo lo que hago y hace falta yo creo gente que se le reconozca lo he hecho falta porque es un tema que para el público es muy altano igual hasta más que lo que pueda ser esto hay muchos miedos con las nuevas creaciones de manipulación genética y bueno eso es simplemente creo que eso hay que ponerlo en la buena gente yo hablaba con un señor que claro era más partidario de meter nuevas especies decía se puede meter un gel a cualquier planta de un plantanero para que produzca tal vitamina que acabaría con una vitamidosis en una zona antísima de África pero claro la regulación que tenemos ahora es muy muy restrictiva en el sentido de que para meter una nueva especie hace falta hacer tanta experimentación que solo lo pueden hacer dos empresas en el mundo que es Monsanto y alguna otra que hay cosas mucho más increíbles que se pueden hacer yo conocí un estudiante del MIT que está haciendo antenas dentro de plantas él crea una planta modificada que crece la antena dentro de la construcción de la planta eso para Lora me interesa como es que si es un Lora que luego al final de año se pudre pues no está mal no sé pero si cada plátano es una antena sí pero bueno sí pero a lo que iba porque por ejemplo el trabajo de Nuria que es la de Do Yourself ella trabaja porque me di su tesis trabaja con computación biológica súper interesante pero si tú puedes juntar computación digital biológica con la antena dentro de la planta que ahora has petado hace su Lora que además va con fotosíntesis o sea es como el siguiente paso en esta línea que comentabas del tema que comentabais un poquito hay manifiestos del Maker ¿no? en Estados Unidos aquí en Europa habría que sacar un manifiesto con cuatro cosas que obviamente la ética o lo que es lo que tiene que ser un Maker ¿es necesario? ¿no es necesario? si nos vamos a meter en tecnologías que son como la biotecnología o algo que quiero que luego nos hables que es de computación cuántica que te da vueltas en la cabeza bueno yo estoy partidario del juramento hipocrático tecnológico o sea es una cosa que ¿pero está escrito en algún sitio? no, no está pero bueno está el libro de la ética del hacker de P.K. Himanen que también es bueno leérselo que es un buen principio y hay bastantes cosas de otros autores que no han escrito directamente pero que indirectamente si lo han hecho por ejemplo si te lees al principio fue la línea de comandos de Neil Stephenson que es el que lo escribió el Cryptonomicon él indirectamente hace un manifiesto por los sistemas operativos libres sin darse cuenta ¿no? y por el bien de la sociedad porque realmente el sistema operativo corre es el motor de nuestra sociedad no es la gasolina no es el sistema operativo ahora mismo entonces el asunto para mí realmente es que diría falta hacer un juramento hipocrático lo difícil es quién lo tiene que redactar y cómo hay que consensuarlo ¿no? pero que todos los ingenieros deberían de prometer el día que entran a la facultad en plan de juro solemnemente que emplearé tecnología para hacer el bien ¿no? ese tipo de cosas ¿por qué? pues porque realmente nos encontramos ahora con situaciones bastante locas en las que la gente aprende tecnología pero jamás se plantea jamás se cuestiona lo que serían las ramificaciones éticas de su trabajo y cuando llega el momento del conflicto ya no saben cómo responder a ello en su cabeza tampoco tienen un sistema de protección emocional el juramento hipocrático por ejemplo protege al médico de que un paciente se demuera si el paciente se muere al menos el médico ha hecho lo que estaba en su mano lo humanamente posible para salvar a ese paciente en su juramento él prometió que lo haría de buena fe y eso es lo que le protege emocionalmente ahora mismo si tú eres el ingeniero de Tesla y tu coche mata al conductor no hay ningún juramento que te proteja pero la tecnología que estamos haciendo en plan de casi casi de broma realmente está matando gente o sea esto que acabo de decir hay que cogerlo con pinzas porque luego luego me hacen un meme de esto y quedo ahí en plan está el 737 en el caso sí es otro ejemplo tienen la culpa de los ingenieros del asunto o tienen la culpa de la empresa por querer cortar que tienen el mismo corte de avión pero con otro motor para ahorrar gasolina creo que todo el mundo ha leído la historia de dónde está el origen del conflicto y entonces entonces claro qué sucede aquí pues que no es que el ingeniero de Boeing tenga que dejar de hacer el avión pero también tiene que tener la capacidad por protegerse emocionalmente por un fallo que a lo mejor al final del día tampoco es su culpa aunque sí que tiene parte de culpa pero no es la culpa suya ese es un problema que tiene doble tiene doble dirección y sí yo creo que habría que hacerlo pero bueno también creo que habría que estudiar cibernética en todas las carreras de ingeniería pero nadie me escucha yo grito en el vacío cada vez que doy una charla en una escuela de ingeniería digo que estoy en cibernética y todo el mundo es como el grito sordo este que hace el Innotis for Ray ¿Cibernética? pero no, no me escucho ¿y qué es eso de la cuántica con...? eso es una marcionada que se me ocurrió pero creo que tengo razón no, no, no o sea, no uno de los grandes valores uno de los grandes valores de la tecnología digital es que se puede replicar teniendo en cuenta que aquí los que estamos aquí por gran parte hemos hecho dos jornadas de computación cuántica ¿eh? vale atentos a la jugada preparados la próxima vamos a traer a alguien del ICFO pues eso va a ser mucho peligroso entonces me podéis cuestionar pero estará muy bien porque entonces tendré a alguien que me cuestione porque esto... o sea la tecnología digital se puede replicar es la parte que mola de la tecnología digital a nivel social es un cambio muy grande el pensar que una persona que no puede tener acceso porque no se puede permitir económicamente a conocimiento puede al menos tenerlo de forma copiada sea legal o ilegal sea moral o inmoral podemos hacer que el acceso sea lo más democrático posible porque podemos hacer que llegue a cualquier rincón del planeta eso es posible porque la tecnología digital es imperfecta porque no permite la unicidad de los objetos digitales es decir yo creo un PDF este PDF es copiable millones de veces y es muy diferente de una planta si yo tengo dos semillas de la misma planta yo las planto las plantas son diferentes igual que tengo dos gemelos y son diferentes aunque son iguales ¿no? entonces lo que trae la tecnología cuántica es el aspecto de que si una persona lee algo ya no es lo mismo que era antes con lo cual deja de ser lo mismo con lo cual existe una sola vez si existe una sola vez si tú coges un nuevo PDF transmitido con tecnología cuántica el momento que te llega ya no es el mismo PDF es más si alguien lo lee por el camino cuando te llega ya está corrupto ya no te sirve ya no es el PDF entonces se genera automáticamente un DRM automático a todo a todo el intercambio de contenido a nivel cuántico con lo cual terminamos con la posibilidad de compartir si no es intencional además nos cargamos el blockchain así una pasada ya que nos ponemos bueno y de paso todo internet ¿no? directamente porque lo queremos el momento que tengamos contraseñas las contraseñas que tenemos ahora contra un ordenador cuántico no tienen nada que hacer no tienen nada que hacer claro entonces directamente sí la computación cuántica es fantástica porque destruye todo nuestro sistema de valores digitales es la hostia entonces claro la pregunta que habría que hacerse es si con nuestro juramento hipocrático no deberíamos de prometer no crear ordenadores cuánticos para impedir la no diseminación del conocimiento a todos los lugares del planeta esta es la pregunta con la que os quiero dejar amigas y amigos para que les reflexionéis este fin de semana cuando vais a la hora de tomar pinchos porque creo que es muy importante ahora no lo contéis en casa que vuestra mujer o marido os va a odiar muy bien había aquí una persona que me dijo que no iba a hablar que se llama Emilio que no tienes ninguna pregunta vale que me iba a crear controversia pero se ha mantenido y aún así has conseguido el cable a mí me gustaría introducir la parte un poquito eres la única mujer que está aquí es verdad antes estábamos hablando del espacio seguro sí de hecho Mariana de quien ha hablado David antes ha hecho alguna vez talleres solo para solo para chicas talleres de tecnología solo para chicas para intentar que no se vieran condicionadas prejuzgadas por el ambiente y entonces pudieran pues desarrollar su inventiva o su su makerish de la mejor manera posible y aquí la gente joven como Sergio tú como ves te ves ganando dinero como maker ¿eh? ojalá el tema de género puedo también contribuir una cosa por ejemplo la considerada empresaria del año en Suecia es la mujer que creó Pink Programming que es una es un grupo de programación solo para chicas bueno para mujeres y se dedican a generar momentos en los que las mujeres pueden encontrarse para hablar sobre programación igual que podemos hablar de programación en plan de puedo meterte más bits en mi algoritmo pues pero pero en un espacio en el que no haya el tipo de competitividad que se genera casi de forma automática cuando tenemos nuestro tipo de feromonas ¿sabes? ese es el además hay estudios que son o sea yo siempre cuando veo cuando doy una charla de lo que sea y veo estas ratios que siempre son estas ratios yo recuerdo un estudio que dice que de aquí 20 años el 60% de las profesiones estarán relacionadas con la tecnología ¿vale? entonces si ves que eso puede ser así y que tenemos un 2% de mujeres en el público pues hacer dos cálculos eso es como de los chinos ¿no? que hay 100 millones de chinos más que chinas pues es un problema o en las nuestras bueno en mi familia en mi familia hay por parte de mi padre son 3 hermanos por parte de mi madre son 3 hermanas y un hermano por parte de mi padre son todos técnicos por parte de mi madre son todas enfermeras y mi tío enfermero es que joder no iba a romper la norma no pero eso generó siempre una pelea en la familia sobre yo tenía que ser doctor de medicina o tenía que ser ingeniero y yo solo quería ser inventor pero no había forma de convencer a unos y a otros pero a lo que iba hay un estudio de Nuria Sala que es una profesora de la UPC que ella tiene un grupo de acción con chicas dentro de la UPC que es también un grupo que creo que es importante a tener en cuenta y espero que igual le sirva a Alfa para inspirarse no sé si conoces a Nuria pero si no lo que ha hecho ella es que ha creado un grupo de exalumnas que asesoran a las alumnas para que pongan en manifiesto las situaciones y conflictos de género que se generan directamente ya desde que están estudiando porque se generan situaciones de poder no deseadas que ponen a las chicas en mala situación y lo llevan incluso posteriormente a cuando están trabajando y ha hecho toda una serie de estudios y entrevistas a las chicas y se ha dado cuenta que todo lo que tenga que ver dentro de la tecnología con lo más humano con el aspecto más humano es lo que más interesa a las chicas y lo que tiene que ver con el aspecto más puramente tecnológico es lo que más interesa a los chicos entonces se da cuenta que las ingenierías ingenierías médicas etcétera es donde las mujeres van y que las puras carreras de puro hardware ciencia de la computación y demás es donde van los hombres es un factor interesante para tener en cuenta creo que contribuye a tu visión de decir que se cubre yo creo yo creo que por color yo no sé si eso es bueno o malo regular sé que luchar contra ello el hombre lo que el hombre habló del género masculino lo que le gusta es jugar y a las mujeres les gusta menos ahora actualmente cosas de juego dicen mi mujer me dice ¿para qué haces esas cosas que haces ahí? porque no tiene ningún interés económico no sé pero eso es una bueno yo creo que eso es un tema social de cómo somos socialmente yo creo que no tienen tanto que ver eso tiene que ver con los roles que tenemos dentro de nuestras familias de forma histórica y creo que no tiene nada que ver con las naturales de las personas es mi opinión personal y si yo te lo digo porque yo sé que tanto yo sé como yo estamos súper sensibilizados porque él tiene dos hijas y yo tengo una y y por eso pero te quiero decir te quiero decir que cuando tú estás dentro del negocio y ves que en el negocio en el que estás que a lo mejor a tus hijas les puede interesar ves que tienen pocas posibilidades estadísticamente de formar parte de ello y que si lo hacen es muy posible que se encuentren en situaciones de desamparo quieres hacer lo posible por cambiarlo yo soy sanitario entonces mis dos hijas he estudiado no la misma carrera pero dos carreras dentro de la forma sanitaria yo no sé si el ejemplo he sido yo pero lo que sí está claro es que en la clase de mi hija pequeña que va a terminar la medicina es que están en los 80% sí, sí pero eso lo que estás confirmando es precisamente que hay primero un sesgo familiar y segundo que es un sesgo que está compartido a nivel social no sé si hay que lograr que haya 50% de hombres ahí es que vamos a ver hay un problema muy claro la tecnología tal y como es hoy ha sido creada por hombres blancos sí, sí, claro y la medicina y claro y por eso hay más ya no será de hombres blancos será de mujeres blancas probablemente la medicina pero la tecnología a día de hoy no tiene el mismo yo tengo una clase de arquitectura de computadores que había 300 chicos y una chica por poner el caso cuando yo estudié Teleco en mi clase estábamos 40-60 porque era una asignatura una carrera que pedían 9,5 para entrar a que Teleco pide 5 para entrar prácticamente no hay chicas porque son gente la gente que llega hasta ahí es gente que se pone un listón muy alto claro pasa en medicina que ahora para entrar es la carrera que más claro pero pero qué pasa que la tecnología que hacemos hoy en día sigue siendo siendo hecha por el mismo grupo social ese es un reto que tenemos que cambiar hay un tema importante que es el de el de los privilegios que es algo que está extendido a todas en todas las interseccional que se dice ahora y es que es algo que no nos damos cuenta es muy complicado darse cuenta de que estando en un entorno tecnológico como puede ser esta reunión para una persona para una mujer puede ser difícil es muy difícil de darse cuenta de eso es imposible para un hombre prácticamente tenemos que hacer el esfuerzo consciente y nada natural para nosotros de darnos cuenta de que eso es un privilegio igual que lo es ser blanco y no ser negro igual que lo es haber nacido aquí o venir de fuera entonces lo que decía David yo tengo dos hijas y si mis hijas quieren seguir mi mismo ejemplo o sea quieren hacer tecnología la van a pasar putas y eso es así yo quiero que sea así no entonces ¿qué podemos hacer entre todos? ser un poco más consciente de este privilegio evidentemente no estoy diciendo ¿no ti? no pero eso eso ha sido yo lo he puesto como un ejemplo para explicar que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con los conocimientos adquiridos a la persona tiene que ver con otras cosas pero yo creo que es importante tener en cuenta como dice yo sé que nos tenemos que tenemos que empezar por darnos cuenta del privilegio pero luego otra parte muy importante yo creo es que tenemos que apartarnos de una parte del debate y dejar que sea otra gente la que decida porque no estamos preparados para decidir por el hecho de estar donde estamos no sabemos que estamos preparados para decidir eso es otra realidad y por eso el hecho que se creen ¿eh? no, no pero no, no, no o sea yo he tenido este debate muchísimas veces muchísimas, muchísimas veces a nivel personal a nivel profesional dentro de mi universidad de hecho he sido discriminado por ser hombre del sur de Europa en un trabajo una entrevista de trabajo para Nokia me dijeron que no me lo dan porque era hombre del sur de Europa y no estaba preparado para trabajar para una mujer o sea he estado en la otra parte he estado en la otra parte de la moneda es muy interesante estar en la otra parte y darte cuenta de coño aquí está pasando algo de lo que yo no soy consciente y entonces creo que es importante darse cuenta de que sí hay un problema que sí hay que solucionarlo y que sí a lo mejor no somos quienes para solucionarlo o sea somos quienes para ayudar a poner en marcha lo que hace falta poner en marcha pero la decisión no la podemos tomar nosotros y por eso por ejemplo los grupos de programación de solo chicas son importantes por eso por ejemplo hablábamos antes de una escuela de ingeniería de solo chicas yo creo que es importante ¿no? que eso lo comentabas tú ¿no? que está en Alemania aquí lo comentaba o tú o tú o alguien o sea yo creo que son son aspectos que son importantes que tenemos que valorar aunque nos rompa las pelotas así de claro no digo que te lo haga a ti pero lo comento porque luego el otro problema que hay es que mucha gente abiertamente dice una cosa y luego cerradamente piensa otra ¿no? es como y yo eso soy súper transparente porque además he tenido muchísimas peleas hasta con mis socios por el papel que tienen que jugar las mujeres por ejemplo dentro del Arduino soy partidario de que tengamos ¿hay alguna discriminación en la vida? no, no había discriminación pero por ejemplo tenemos un problema lo creamos cuatro tipos ¿y qué vas a hacer? ¿flagerarte? no, no, no ese es el tema o sea hay una parte hay una parte que hay que decir bueno mira es que coincidió que éramos cuatro pero en un mundo distinto seguramente habríamos sido 50% 50% entonces si quieres si quieres mejorar la situación pues lo puedes hacer de un montón de maneras pues puedes encargarte de cuando hay que hacer una promoción te fijes a ver y si te da la circunstancia de poder hacer una discriminación positiva que sea buena y que sea de forma activa cuando contratas que contrates mujeres en cargos en los que tradicionalmente hay hombres evaluando el currículum obviamente pero es que esos intereses distintos son por formación y por la presión social son forzables es que este es todo el punto es el problema de esto es el problema de la sociedad pero es el del niño claro pero la sociedad somos nosotros ¿crees tú David que a nivel personal podemos hacer algo? yo también tengo una hija y sé que hay un punto en donde he visto que hay un punto en donde por presión social o por lo que sea por lo que le hayan dado se le regalan muñecas o se le regalan un tipo de juguetes que ya se diferencia desde pequeña y bueno ahí podemos cambiarlo un aplauso para la gente que viene desde Madrid el ratio de mujeres ha subido ahora acaban de hablar de la gente vamos a dos preguntas como está un poco relacionado con ese tema yo creo que por donde iba Luis que hay que atacar el tema la palabra correcta desde gracias que esto hay que trabajarlo desde el inicio desde parvulario infantil o sea darle charlas talleres referentes a las chicas tanto chicas como chicos pero también que más hincapié en las chicas de que pueden hacerlo de que tienen la capacidad de hacerlo y desde pequeñas darles esa seguridad para luego cuando sean mayores pues sigan su vocación si esa es su vocación yo creo que no hay que forzar nada pero que que tengan todas las puertas abiertas y la seguridad en sí mismas de que son capaces de hacer cualquier cosa que se propongan sea un campo de hombres o sea un campo de de chicas yo creo que hay que atacar desde la base pero no crees que es mejor que esa motivación la hagan desde la propia la experiencia de las propias mujeres porque yo estaría encantado pero a lo mejor dices bueno aquí va este chico tal yo creo que es claro ahí es donde a mi por ejemplo me pasó hay una cosa que se llama Geek Girl Programming que es otro grupo distinto en Suecia hay como 3 o 4 distintos no solo está Pink Programming y me llamaron un día oye queríamos hacer un taller de arduino y yo ah super bien pues claro claro que podría y dice no 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 tiene que ser una chica y dije ya coño y entonces busqué una chica de mi empresa y le dije te gustaría hacer un taller de arduino para este grupo de chicas y fue encantada obviamente entonces esa filosofía es decir no verás pues que tiene que ser esta situación en la que se cree un lazo diferente y pues aceptarlo y decir vale pues si tienes razón ese es el primer paso es saber dar un paso atrás y dejar pasar es super importante pero hay otro hay otro ejemplo que es que antes hablando de todo esto es que la sociedad es la que te marca es que es inevitable pero además te marca de muchísimas formas te marca a nivel económico social hay un grupo que trabaja justamente con esto que además lo mencioné la última vez que vine a Logroño y terminamos en una reunión con ellos que se llama Laboratoria que es una empresa social que lo que hace es ofrecer formación a chicas que les hubiera gustado poder trabajar en temas tecnológicos pero que no pudieran hacerlo por varias razones las que sean y entonces lo que busca es chicas que hacen una solicitud y se comprometen a tomar un año de cursos de frontend y el centro las forma y se compromete a buscarles trabajo y les paga de vuelta cuando ya tienen trabajo no tienen que pagar por toda la formación y así entonces van y tienen chicas que eran cajas en el supermercado que eran tal que eran cual que no habían podido estudiar temas técnicos nunca por la razón que fuera y de repente están siendo programadoras en empresas es interesante ver porque eso viene a confirmar realmente que esas chicas no hicieron porque tenían presión social hay un y para que os inspiréis con esto hay una entrevista muy buena no me acuerdo del nombre estoy estudiando referencias ya no me acuerdo de esta chica de esta mujer que fue a estudiar ciencia de la computación cuando llegó a clase a la universidad sus compañeros no sabían programar porque eran chicos y desde pequeños se habían puesto un ordenador en casa y ahí ya no habían puesto un ordenador en casa y como se tuvo que retirar de estudiar hizo otra cosa y luego cuando ya se sintió más confiada volvió otra vez a estudiar y ya terminó la carrera y es de nuevo por lo mismo es el entorno pero desde la propia familia claro desde la propia familia sí sí mi hija suelta yo creo que con 9 años ya suelta y jugaba con juegos de electrónica yo no quiero forzarla pero sí tiene la posibilidad me ha visto hacer cosas y la ha llamado la atención entonces yo creo que es importante hay que dejar una parte en lo que es el colegio o la formación que se pueda hacer allí y luego desde la propia familia el el que no cojamos ya los niños intentar dirigirlos hacia un lado y a las niñas hacia otro sino que que sean libres de poder decidir yo no lo he intentado porque no lo he conseguido bueno el tema es que tampoco hay que sentir yo creo que no hay que obligar a nadie pero había una persona teóricamente de niños que son juguetes que nos puedan ser un tren y tal y desistir de ellos porque no nos gustó es que ahora luego tienes toda la presión social que forma parte mi hija por ejemplo en casa nos negamos a mostrarle el color rosa no forma parte de su vocabulario primer día en la guardería pidió ropa rosa entonces luego ella misma se dio cuenta y al siguiente año ya quería ropa negra es muy difícil que alguien no quiera desprenderse de marinero un día de su vida o de princesa pues claro es que eso es atractivo para los cabales de alguna manera pero nosotros nosotros lo hacemos atractivo es que somos nosotros los que hacemos atractivo los estereotipos los estereotipos nosotros como sociedad la sociedad y los colegas del colegio claro cuando digo nosotros me refiero a a nosotros como sociedad no nosotros tú y yo sino todos nosotros lo que no hay que lo que no hay que obviar es que realmente hay un problema existe un problema es que yo no veo que haya un problema si porque las mujeres cobran cobran menos las mujeres cobran menos pero que las mujeres las mujeres cobran menos que los hombres las mujeres no tienen puestos de directiva y existe un problema real pero que ese sí es un problema ese es un problema es lo que tú has comentado lo que tú has comentado antes estas señoras que son caceras de supermercado si les dicen que estudian no sé por ejemplo contabilidad y de ahí pasan a un despacho a vivir mucho mejor y a ganar un sueldo mejor probablemente también lo hubieran hecho y estaban capacitadas para todo pero es un tema que son caceras de tal porque han tenido mala suerte no haría porque tienen los orígenes de un nivel socioeconómico bajo que por supuesto que se condiciona esto está en todas las escalas la chica una chica que trabaja con nosotros en el Fab Lab de mi empresa ella hizo su máster en el Isaba una escuela privada de Barcelona o sea su familia dinero tenía pero cuando ella era pequeña le compraba un ordenador a su hermano y a ella no le dejaron utilizarlo porque ella era chica y el ordenador no era para las chicas eso es el problema bueno pero eso pero es que eso tal como lo estás poniendo es una gilipollez pero no que te lo diga así lo que yo he dicho es un ejemplo de una persona a la que se le ha negado por el hecho de su género el acceso a una herramienta y sin embargo ella ha luchado en contra de eso y ha terminado haciendo una carrera técnica para formarse pero se le negó desde un principio el acceso a esa herramienta por el hecho de ser mujer eso es lo que no está bien eso es lo que estamos hablando perdón hay una pregunta que estaba esperando hace tiempo y como estamos ya para cambiar comentar un poquito que lleva el hombre esperando un rato no me importa si estáis en la discusión yo estoy encantado pero lo digo para ir acotando un poquito para que mi cuestión venía en relación a la duda que has bueno has lanzado antes una pregunta de Sergio te gustaría ganar dinero como maker y bueno pues todo esto del open source y la gestión del conocimiento abierto y todo esto está muy bien pues para los que nos gusta cacharrear los que nos gusta aprender cada vez cosas nuevas pero os quería lanzar la cuestión de cómo generar un retorno de la inversión cómo atraer a la gente a meterse en este mundillo y a poder monetizar sus proyectos hay un podcast de César ¿cómo es que nos hace César? con Diego Trapero ¿no? con Diego Trapero hay un montón de mira una cosa que antes quería preguntarle a David y ahora a Lilo se lo pregunto digo ¿tienen 30 millones de descargas el ID de Arduino? esto es buen libre a ti nadie no sé si voy a incurrir en algo ilegal o alegal y es nadie te impide coger ese ese ID duplicarlo modificarlo ponerle una mejora que a ti te dé la gana y ponerlo en una página donde se lo puedan descargar ¿tú te imaginas 30 millones de descargas al año? pones AdSense que es no, no no es al año es el total es el total ¿no? en el 2018 tenemos 30 millones de usuarios únicos en la web pero dijo dijo Máximo Marci en la en la esta que por eso te he dicho antes 28 millones de descargas del ID en el 2018 no, no en el 2018 eso es como desde la última la modificación a la última versión entonces ¿en cuánto? en meses sí, en unos cuantos meses bueno, pues en unos cuantos meses imagínate si estamos claro es el número que empleamos para estimar cuántas copias existen de Arduino Uno claro pues puedes poner puedes poner publicidad puedes poner publicidad y monetizar y estás monetizando con software libre pero escúchame yo no sé si eso es ilegal impacta directamente a tu empresa pero todo lo que has dicho es open source el que es open source hay un montón de empresas chinas fabricando tu mismo producto vendiéndolo pirata sí y todo esto te impacta no la empresa por ejemplo es un open source y fijaros al final un producto muy bueno lo va mejorando y es totalmente y gana mucho más dinero que nosotros es un ejemplo es decir Joseph gana muchísimo más que Arduino pero para ponerte el caso el ID de Arduino se ha copiado por ejemplo lo copió Texas Instruments cuando creó seis placas energía se hizo energía se ha copiado para otras cosas lo copió anteriormente una empresa que es una placa con una FPGA que se llamaba Papillon por ejemplo nos copiaron hasta la página web o sea fue increíble y ahora mismo el Ngo que es uno de los mayores clonadores de placas Arduino se ha bajado el ID de Arduino y lo ofrece desde su página web y te dice bájatelo desde aquí con lo cual es muy divertido porque quiere decir que todavía se ha descargado más veces que las que nosotros lo tenemos y el el ID de Arduino de hecho lo servimos desde Amazon y Amazon subvenciona le damos gracias a Dios Amazon que la gente se pueda bajar el ID de Arduino porque si hubiéramos que pagar el ancho de banda de 100 megas por 28 millones de descargas pues no nos daría la cuenta de banco porque las donaciones porque se hagáis la idea no dan ni para medio sueldo de desarrollador porque se dona Arduino mensualmente por la descarga no da para nada entonces ¿cómo monetizar? bueno pues Arduino nos dimos cuenta hace un montón de tiempo que Arduino es una empresa es una empresa de contenidos no es una empresa de hardware la gente dice ah las placas Arduino pues sí eso luego nos conviene que compre las placas Arduino obviamente y no las clónicas pero ¿eh? al viento se lo digo sí lo digo así pero al mismo tiempo nosotros para que la gente compre placas tenemos que hacer contenido no tenemos que seguir haciendo más placas pues así hacemos más placas obviamente también pero pero para que la gente compre placas hay que hacer contenido entonces tenemos más gente desarrollando contenido que hardware nosotros estamos en mi empresa por ejemplo no estamos en la parte de Arduino sino en la parte de servidores o sea de donde subes todos los datos de Arduino los que los quieran subir no todo el mundo quiere subir los datos de Arduino quiere vender su display entonces tenemos varias leñas de investigación subvencionada desde el desde el proyecto H2020 de Bruselas y estamos montando servidores además todo con open source para esa parte que te comento antes por ejemplo y eso es venta directa porque hay que formar está todo medio documental hay que centralizarlo y hay mucho trabajo por ejemplo ahora mismo para cualquier empresa que lo va a hacer o sea lo está haciendo la mía pero sé que el hueco para muchas más ya está claro pero eso es otro dicho de otras maneras hablando de monetizar a nivel particular como dices tú soy maker y me gustaría monetizar mi trabajo tienes un montón de alternativas que lo que pasa que tienes la mala suerte de estar en Europa pues en Estados Unidos por ejemplo tienes la opción de hacer un proyecto que se vea bien y venderlo en Kickstarter porque la gente allí pone muchísimo más dinero en proyectos si haces un Kickstarter desde aquí tienes menos probabilidad de conseguir tus metas económicamente hablando tienes la posibilidad de dar cursos tienes la posibilidad de convertirte en el formador de un colegio o una universidad o tal para que te llamen cada día en el curso y vengas y te ayudas a los alumnos a dar el siguiente paso puedes hacer proyectos que puedes vender para publicidad eso paga súper bien típicamente la tecnología de un anuncio paga unos 60.000 o 70.000 euros luego puedes vivir todo el año no hay gente que se ha especializado en eso puedes trabajar como luthier es un caso casi es un caso súper clásico de desarrollo de instrumentos para otra gente y puedes hacerte profe de instituto esto mola cantidad no pues parece un chiste pero resulta que hay gente que de repente se redescubre a sí misma y dice no es que realmente esto me motiva o sea realmente esto me funciona porque estás haciendo eso constantemente y enseñando a gente mostrando tal y de repente tienes un lugar seguro donde tienes que preocuparte tienes los alumnos que ya vienen siempre no tienes que preocuparte salir a buscarlos y además te pagan es alucinante entonces claro hay alternativas hay alternativas lo que es importante también es que tienes que jugar a escala global es súper importante pues tú por ejemplo haces un proyecto y de ese proyecto te sale una plaga que es interesante con un sensor obviamente la gente de tu círculo no se la vas a vender o sea sí se la vas a vender pero no te va a dar suficiente para que tenga sentido tienes que intentar escalarlo y sacarlo a otros lugares y tienes que exponerte y el problema es que según donde estés tu historia puede no ser interesante ese es el otro riesgo yo vivo en Malmo 300.000 habitantes antes hablábamos de las grandes ciudades cuando he dicho grandes ciudades estaba mirándome por dentro jajaja yo tuve una empresa que hacíamos o sea con Arduino antes de Arduino de Arduino Educación tenía una empresa con antiguos alumnos que hacíamos piezas para exposiciones ese tipo de empresa en una ciudad como Londres Nueva York Los Ángeles Seúl Seúl hay mucha pasta colega Tokio haces muchísimo dinero estás en Malmo no te puedes ir a tomar café con el tío que te va a proponer tal no sé qué yo una vez que hice un par de anuncios ya la gente empezaba a llamar hasta que decidí que no más anuncios pero el problema es que si no estás en el sitio no creas la base y es muy difícil entonces hay todo este mensaje ahora de From Zero to Hero Video Hero Maker y no sé qué no sé cuántos tal Maker Pro y todo ese asunto yo diría que pues sí es posible es posible pero no todo el mundo tiene el estómago que hace falta para dar los problemas que hace falta para poder llegar ahí es tan complicado como ser diseñador de cualquier otra cosa hay que estar ahí y todas hemos buscado una alternativa de una forma u otra y soy profesor de universidad así de claro pero aparte yo veo que con el entorno Maker existe la moralidad la ética si tú te has beneficiado de hardware libre de conocimiento open source generas un proyecto y ¿por qué vas a cobrarlo? ¿por qué vas a cerrarlo? para ganar dinero cuando te has cuando se ha nutrido de tanto de tanto desarrollo común pero nosotros eso se lo digo yo a veces hay empresas hay empresas que tú haces un proyecto y encima luego lo liberas para un tercero y eso lo da la gente de la Fumblau cobra menos ellos son una empresa que se dedican a diseñar a hacer cosas y si lo dejan de código abierto o de open source es más barato ¿por qué? porque le beneficia a la propia empresa y ellos mismos lo pueden reutilizar eso para el siguiente cliente y yo entiendo lo que estás diciendo tú también esa delgada línea que a mí les ha faltado a gente escupirme la cara es decir tú que estás cobrando por formación por algo que es gratuito ¿vale? entonces yo no yo cobro por formar pero evidentemente no hablo de formación formación implica tu tiempo tu trabajo sí, sí pero bueno que yo lo que no lo he inventado yo lo he inventado pues por ejemplo Arduino y estoy explicando un software que lo tienen ellos y que ellos tienen una documentación espectacular pero yo me he molestado en buscar un método para explicar a la gente que no sabe entonces yo intento compartir dentro de mis posibilidades intento divulgar intento acercar el mundo de Arduino el mundo de la programación a la gente con cosas gratuitas tengo un podcast me dedico todas las semanas a publicarlo a generar contenido oye es el podcast más escuchado de programación español ¿no? como de programación de Arduino yo creo que soy el único bueno con César ya no publica y soy el único entonces soy el campeón ahí estoy ahí a tope pero peleándome con gente antes lo has dicho de ser menos consumidores la gente no quiere no quiere ¿qué cuestionar que tú te puedas a la realidad? por lo que decía antes hay muchos haters en internet te expones mucho y al final una de las cosas que más a mí me ha afectado es que puedes tener 20 millones de comentarios buenos que llega uno malo y te ha fastidido el día acá el que te dice lo que has hecho es la mierda y tienes a lo mejor yo tengo a mí me llegan todos los días me llegan entre 10 y 30 emails y muchos de agradecimiento y te llega uno malo y ya te ha fastidido el día entonces yo entiendo que es una es algo digo a mí yo cuando entrevisté a David a mí hay algo que me marcó y es verdad no tenemos que buscar los modelos de negocio donde en dos años vamos a tener retorno esto si tú te quieres dedicar y quieres ser una persona honesta y con ética tienes que darle tiempo a tus proyectos y no tienes que esperar a ser hacerte rico ni hacer crear la próxima startup que te haga millonario entonces yo tengo mi sueldo medianamente me da para vivir me da para venir aquí a Logroño me da para ir a otras ferias y a disfrutar de mi familia cada uno busca una cosa entonces yo pues busco eso y son de largo recorrido y si no que diga David ¿cuánto tiempo tardasteis vosotros? Yo tuve sueldo el año pasado ahora ya es hace dos años ya hemos pasado un año más si no yo de Arduino no cobré un sueldo hasta hace dos años pero insisto es un profesor de universidad yo proveí por mí mismo porque quería seguir trabajando con esto pero por ejemplo a mí hizo hacía Máximo él que se encargó de ser presidente de la empresa mucho antes que yo de trabajar con ella tan activamente él tenía un sueldo desde antes porque le hacía falta porque él tuvo que abandonar otras cosas pero llegamos a acuerdos sobre cómo llevarlo cada uno de nosotros lleva un acuerdo pero el hecho de que sea abierto no quiere decir que sea gratis y aparte que vendes otros servicios yo por ejemplo ahora he dejado de hacerlo porque ya no me dan las horas del día pero yo hacía consultoría además de todo lo que hago y hacía consultoría porque alguien decía es que nos gusta mucho Arduino Uno pero es que no tiene el protocolo de comunicación XY y como tiene un regulador de tensión la batería no sé qué decía tengo la placa son 25.000 euros y la gente decía es muy caro y decía bueno es que soy el de Arduino y entonces había gente que decía que sí y gente que decía que no si decían que sí pues hacíamos un proyecto poníamos las fechas de entrega se trabajaba se intercambiaban cosas y se hacía y yo soy de los que si me dices que lo vas a hacer open source te hago un descuento ¿por qué? porque el siguiente proyecto que hago lo puedo utilizar entonces hice un proyecto para la universidad de Samsung en Seúl que a la semana después me lo pidió un chico de Londres y le dije pues verás como esto es Samsung lo han pagado pero me han permitido que lo haga abierto te puedo cobrar un cuarto que tendré que cobrarte porque es prácticamente lo mismo le cambio dos líneas al PCB y te lo puedo hacer y no quiere decir o sea lo que va a importar es que seas bueno tienes que dar por hecho que eres bueno si eres bueno al principio costará despegar pero poco a poco surgirá y a la gente que te quiera pagar le dará igual que sea abierto que sea cerrado ese es el límite al que hay que llegar yo siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo que me fastidia un montón y igual me lo habéis oído antes pero es el ejemplo de cuando Microsoft empezó a a cobrar por las licencias de Microsoft Office en Latinoamérica porque dejaron que se expandiera que se copiase para que para tener o sea como la gente en cualquier caso no lo podía pagar pues dijeron bueno pues que se expanda entonces empezaron a poner denuncias a la gente que esto salió en el país esto no es un estudio que me estoy inventando empezaron a poner denuncias a instituciones públicas latinoamericanas que empleaban Office sin pagar la licencia una de ellas que me partí el pecho fue la embajada de España en México que sí que pagaba la licencia pero tenía el Office copiado porque era más fácil instalar el copiado que instalar el de la licencia y entonces en el artículo en el periódico salía el que era presidente de la fundación Linux diciendo espero que eso sirva para que la gente emplee Linux porque si no tendrá el problema de las licencias porque como es gratuito y tal eso a mí me reventó enormemente porque la gente tiene que emplear Linux o tecnologías libres porque sean mejores no porque sean gratis que sean mejores al nivel que sea que sea mejor éticamente que sea mejor técnicamente pero no el mensaje no es emplea Linux porque es gratis no eso es una equivocación entonces el hecho de que tú lo hagas libre no quiere decir que sea gratis y no quiere decir que sea mala calidad y eso si lo pones a un precio y la gente te lo quiere pagar es un reconocimiento es una garantía de tu calidad eso es muy importante la otra cara de la moneda que nos ha pasado a nosotros mi socio máximo tenía una empresa que se llamaba Tinker y la gente venía a pedirle instalaciones estaba en Londres él estaba en un sitio apropiado la mía no estaba en un sitio apropiado la suya sí y decía quiero que esta instalación que es un cubo no sé cuánto cuando le metes no sé cuánto se hace tal decía bueno pues hay 50.000 euros por una cantidad al azar y decía pero no se hace con un arduino que es libre y decía ¿qué pasa? ¿que es que el trabajo no vale nada? ¿o qué? claro entonces lo que pasa es que ese cliente quiere decirle no mira hay que educar al cliente también es súper importante y decir no es que vale la tecnología solo vale esto pero es que mis horas valen esto no sé cuánto es tal y luego tienes mi estilo la gente verá esto sabrá que lo he hecho yo y a ti te conviene entonces por eso vale tanto es como cualquier otra cosa de diseño el diseño tú pagas por el estilo de alguien Luis y yo hablábamos hace un par de semanas hay gente o sea hablando de un poco la monetización del maker hay muchas empresas que se dedican a buscar en Google porque necesitan un maker alguien que les haga algo además con arduino ¿verdad? lo hablábamos hace unos 15 días hace un par de semanas y hay muchas hay empresas y lo que pasa es que a veces llegan cosas muy locas a él le llegan como nuestras webs están bien posicionadas o a él más que a mí pero nos llegan un montón de cosas y dices madre mía pero si es que hay un montón de gente y no solo de España de Sudamérica a mí me llegan un montón no no y una de las respuestas más comunes pero si esto es arduino esto es libre ¿qué pasa? si lo haces y te quedas así sí porque ya dicen bueno quiero hacer algo y se lo pido a una empresa un tercero vale me cuesta un dinero bueno arduino que esto debe ser barato pero bueno sí sí pero bueno yo creo que a la vez van cambiando a veces llegan y lo tienen más claro yo mi recomendación es que si os dediquéis a esto no tiréis los precios o sea valoraros valoraros no tiréis los precios porque no tiene ningún sentido captar a más clientes por bajar los precios y tal no diría que si os queréis forrar no os dediquéis a esto a este profesor de la Universidad de Malmo que ahí se dan una pasta la escuela pública sueca es la que peor paga en proporción al coste de la vida se lo digo se sabe mucho mejor aprobar las oposiciones en la Universidad de Logroño yo creo se sabe mejor a cuenta de todas formas hay una parte del maker que yo quisiera poner tú antes hablabas del maker como para el tema global ¿no? porque si te quedas en lo local no te vas a comer nada pero yo creo que en lo local el maker tiene mucha importancia y el maker de alguna manera y de hecho cuando hablamos de Open no tanto de Open quizá más de Libre en aquella diferenciación de Stallman es muy importante el maker es un activista también te puedes ganar la vida pero también eres un activista y a mí lo que me pasa es que dedico un tiempo a ganarme la vida y dedico otro tiempo al activismo a hacer cosas que creo que por cierto que creo que tienen que tener una salida y que igual no dan pasta yo cobraba el 50% más cuando estaba de CTO de una empresa de comercio electrónico pero me lo pasaba la mitad de bien o menos entonces también hay que valorarlo la parte personal el dinero la crisis de los 40 ayuda el momento que estás en tu vida también sí, exacto a lo mejor tienes hijos y quieres pasar más tiempo con ellos por ejemplo yo decidí marcharme de Barcelona ir a hacer un viaje y después irme a vivir a un pueblecito de Costa entonces claro mi ritmo de vida ha bajado y me puedo permitir cobrar menos dinero es autoempleo más que empresario eres un autoempleado y ya está y te da pues lo que dice David estar tiempo yo agradezco mucho poder llevar a mi hija al colegio poderla recoger poder quedarme con ella cuando está mala y es así pero puedes hacer una empresa también hay gente que ha fracasado por ejemplo podríamos coger el caso del instrumento musical que tenía un estudio de diseño bastante potente que estaba funcionando muy bien y cuando se fueron a hacer un producto pues ahí tuvieron un fracaso pero fue un fallo de que el dinero que tenían para hacer el producto no les llegó porque tuvieron un fallo de prototipado y tal pero es un ejemplo muy bonito realmente de alguien que empezó porque cuando bueno esta es la historia yo llegué a Barcelona en 2006 como artista residente a Hangar y me junté con gente que estaban en Hangar y les ayudé a crear el laboratorio multimedia y ellos empezaron a dar servicio a los artistas que llegaban a Hangar para hacer sus piezas interactivas allí es un campo de trabajo bastante bien pagado por cierto y entonces ellos dijeron va pues nosotros también podemos hacer nuestras propias obras interactivas empezar a hacer obras interactivas y les fue bastante bien durante un tiempo o sea tenían el negocio de hacerlo para otra gente y luego para ellos mismos y dijeron vale a largo plazo cuando tú trabajas solo con proyectos es pan para hoy hambre para mañana hoy te paga Nike por hacer un anuncio 50.000 pavos lo reparsas entre tus socios y cuando llegas a fin de mes vale hay que buscar el siguiente proyecto tengo por ahí vivir un mes hasta que llegue el siguiente proyecto llega un momento que empieza a entrar la mentalidad de producto dice bueno pues tengo que hacer un producto esta cosa que he hecho con esta gente pues si le pongo una pantalla y no sé qué pues es un despertador fantástico que se conecta a internet pues hago este producto buscas el dinero para hacerlo te vas a hacer su Kickstarter o pides dinero en el banco o lo que sea y puses una forma de sacar productos eso puede funcionar es un modelo que se ha repetido ad infinitum dentro de diferentes campos lo que hace falta es tener una buena idea para un producto y un buen yo creo que es una buena financiación porque al final un producto de hecho mañana hablaré en uno de ellos una idea de la gente muchas veces piensa en un producto pero luego no piensa en todo lo que conlleva detrás un soporte técnico una logística es complicado el tema del producto sucede es constante por eso yo que se puede hacer se puede hacer un producto pero a pequeña escala a pequeña escala eso es lo que mola de ser maker esa es la jugada o de hacer hardware abierto en el que no te hace falta o sea que esperas hacer modificaciones y la gente comprende que puede haber modificaciones del diseño porque tú puedes empezar a pequeña escala y no hace falta que des el superpaso de gigante y hacer un millón de piezas de golpe yo por ejemplo no creo en Kickstarter yo tengo un proyecto que se llama Abierto en el que colaboro con profesores de diferentes lugares en hacer herramientas educativas abiertas que liberamos completamente en GitHub todos los ficheres de diseño y todo y luego aparte las vendemos y por cada X que se venden pues les dono material o intercambiamos cosas o lo que sea ¿no? y ese mismo modelo que es de superpequeña escala si en lugar de tener dos productos que yo tengo ahora tuviera 20 podría pagarle el sueldo de una persona o sea si cada producto tiene un beneficio del 30% y y vendes 10 productos al mes ¿no? porque tener dos productos no está mal pero si tuvieras 10 veces más daría el sueldo de una persona con el solo beneficio entonces ¿qué quiere decir? pues que te haces una colección de objetos que puedes vender siendo tú solo y tú puedes tener tú solo una tienda en línea de pequeños objetos electrónicos y manejarlos en una comunidad de usuarios pero te tienes que ser parte de una comunidad de usuarios esa es la clave ¿cuál es tu campo de acciones? la pregunta de resolver esa es la jugada bien estamos entrando ya el tema del corolario de ir cerrando lo que es la jornada lamentablemente está siendo muy interesante pero comprendo que llevamos ya media hora de más y la gente a veces pues dice que tiene que irse a casa de todas maneras es la oportunidad de alguna pregunta más ¿queréis para los ponentes? a mí me gustaría aunque ya lo habéis dicho antes dos frases con lo que de consejos a gran parte de aquí que que quiere meterse en ese mundo o que está metida pero no se atreve dentro de su empresa o no se atreve a nivel tal pues dos frases ya habéis dicho más o menos algunas es un poquito en dos frases la idea de tuya de cómo te sientes como maker y animar a que si alguien quiere serlo pues que vea que tiene dificultades pero es como todo como diseñar ¿no? o como llevar a cabo levantar una familia o lo que fuera ¿no? no bueno yo animo a todo el mundo a que si realmente quiere vivir del movimiento maker que que se anime con cabeza intentando tener un plan B y que hay ejemplos de que realmente sí que se puede vivir eh éticamente honradamente con con esto así que cualquiera que quiera que se anime y si no pues que nos pregunte a mí me puede preguntar y yo encantado de de ayudar y hay un ejemplo que ahora estoy ayudando a un chico el Jorge Lorenzo que es también de Inversión de Verde un chaval muy muy joven tiene 20 años y me pidió ayuda y le estoy ayudando todos los viernes que doy una hora con él para pues para decirle un poco que cuál es el camino que tiene que seguir y tal me dijo que si le podía ayudarle y le estoy ayudando entonces nada eso que si queréis meteros en este mundo meteros y cualquier cosa que os pueda ayudar ya sabéis donde me podéis encontrar yo le diría a las a las empresas los dueños de empresas o a los jefes de departamento de una empresa que busquen en su empresa que seguro que van a encontrar algún maker y que le den una oportunidad a hacer algo que seguro que van a conseguir conocer lo que hablamos antes muy bien cómo funciona la empresa seguro y le van a dar un valor a esa persona que se lo merece y que seguro que va a sacar muchísimo rendimiento de esa persona bueno yo lo que diría es desde el punto de vista pragmático es que primero la parte está visible del maker que somos todos un poco narcisistas pero esta parte visible la hagamos la hagamos bien visible o sea somos nuestros proyectos en internet es nuestros escaparate primero es como podemos llegar a hacernos conocer después que hay muchas empresas que no tienen cintura para hacer determinados proyectos y que un maker sí que puede tener esa cintura a mí me han contratado para hacer pruebas de concepto de algo que contratan una ingeniería y les tarda 6 meses y les cobra 20.000 euros yo claro no les cobro 20.000 euros pero número uno no cortes tu presupuesto pero bueno tenemos más cintura que no igual otras soluciones para empresas grandes por mi lado yo creo que lo de meter un maker es muy importante hay muchas empresas ahora mismo estamos viendo que hay muchas empresas que existían hace 20 años que ya no existen ahora hay productos que si tenemos un producto pero no está conectado en 10 años no va a existir ese producto y quizás no exista la empresa y el tener un maker el ayudar a ver un poquito más allá yo creo que es un ya solo por eso merece la pena David cierras una responsabilidad bueno bien no seriamente el yo he visto o sea yo educo a gente en la universidad a a ser irrespetuoso con con lo establecido es mi trabajo doy clase en la escuela de diseño y cuando escucho a Chose hablar digo es que tú tienes que haber estudiado en mi escuela o parece que has estudiado en mi escuela porque es así es decir es una cosa de decir pues tú has tú has tienes la capacidad de ver algo que el resto de la gente no puede ver pero además tienes la capacidad de intentar traerlo para que la gente lo pueda discutir entonces yo he visto como uno de mis alumnos por ejemplo ha cogido un estudio de diseño tradicional de Malmo que está a punto de irse a la quiebra porque no eran capaces de comprender la digitalización y son gente que ha diseñado productos de cada día que vosotros tenéis en vuestra casa no os podéis ni imaginar que han trabajado para Tetra Pak han trabajado para Volvo han trabajado para tal y hacen productos de cada día de vuestra casa en vuestro laboratorio algún multímetro ha salido de esas manos de esta gente por enseñar la caja pero nunca comprendían el estómago de las cosas el aspecto digital y lo que ello conlleva que es conectividad y que es otras cosas entonces creo que el hecho de que una persona tenga una versión más holística del sistema ayuda bastante y que tenga la capacidad de poder prototiparlo súper rápido y ponerlo sobre la mesa para tener una discusión sobre eso sin que sea un objeto final ayuda bastante y que muchas ingenierías hoy en día no saben hacerlo o no quieren hacerlo porque hacerlo significa demostrar que se puede hacer con menos dinero con lo cual van a ganar menos también es importante entonces yo creo que sí que es importante tener gente que sepa hacer las cosas que lo podemos llamar maker lo podemos llamar portotipar como lo llaman algunas empresas ahora mismo porque la palabra maker suena como demasiado hobby pero al final del día es lo mismo y yo creo que sí muchas gracias David Luis Enrique José muchísimas gracias gracias